Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ustedes y ustedes. Bienvenidos una vez más al único programa que se crea con magia, que se crea con amor, que se crea con ilusiones, y me refiero a... Tu frecuencia. Tu frecuencia. Tu frecuencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal el delay de cada uno como 20 segundos de retraso? Pero bueno, pues bienvenidos otra vez. Tu frecuencia. Tu frecuencia. Noche, Daniel. Oye, sí, perdónanos, Daniel, perdónanos, teníamos unos problemas técnicos aquí, precisamente con la conexión de la licenciada de Alda Robles, que ahora la vemos muy seria. Si se fijan, está en vivo, no es una foto, es su imagen, nada más que está muy seria, está viéndonos así. Soy yo nada más que me frecí, entonces, pues, tengan cuidado. Se freció un momento. Oigan, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue esta semana? Este, pareciera que fue casi un año entero de la semana anterior a esta. Bueno, al menos a mí me pareció así. Sí, 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 pareció muy larga. Sí. ¿Por qué, oigan? No, 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 den una explicación. ¿Por qué se les hizo como 365 días en siete? Pues ve, o sea, vamos llegando ahí. Tanto ya tiene barba como de un año. Alguno ya está sonriendo, ¿no? ¿Pasó un año para que esté feliz? Sí. ¿Andrea ya trae otro look? Por si no lo habían visto, este, que le estábamos diciendo que ve bastante bien el tono que trae ahora. Andrea es como Rosita Fresita y Santos es como el chompiras. Ahora, alegra. Ahorita te activamos la cámara. Ahorita te la activamos para que salgas ahí. Para toda la audiencia, déjenme decirles que no estoy, no estoy siendo transmitida digitalmente por cuestiones técnicas. No por ningún, por ninguna otra razón. Por favor, no vayan a pensar que es por falta de disposición de la señorita. Ajá, ajá. Seguramente. Todo el mundo te creerá eso y nosotros también, ajá. No, no es cierto, ¿no? La verdad es que él estuvo intentando conectarse y por eso nos tardamos tanto. Una disculpa a todos las personas que estaban esperándonos ya, pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Como diría Deep Purple cuando vine a México la primera vez, si esperaron 20 años, que no esperen un rato más, ¿no? Pero bueno. Así es. Nosotros, desafortunadamente, no somos Deep Purple, pero bueno, pues ya estamos aquí otra vez al aire. Y bueno, pues sí, efectivamente, Andrea, esta semana, no sé qué ustedes piensan, pero fue larguísima. Parece ser, y creo que es mi opinión personal, a lo mejor, que ha habido más actividad, o sea que incluso al salir a la calle, pues estamos viendo más gente. Las actividades, los trabajos se están tornando un poquito más agitadas. Híjole, de verdad, creo que nos habíamos malacostumbrado a la cuarentena time, ¿no? Y ya nos regresó todo de sopetón. Es como una diferencia de tiempo increíble, porque te quedas como de, ya pasaron tres días y siento como que han pasado ocho. Oigan, déjenme platicarles que esta mañana tuve que ir a la hermana república de Tlalnepantla, y muy temprano, porque tenía que hacer un trámite por allá en el SAT, y la verdad me sorprendió la cantidad de tráfico. O sea, estamos en una transición de que no estamos con el tráfico cotidiano así intenso, robusto, que te detiene, pero tampoco estamos muy ligeritos. O sea, me regresé ya en el segundo piso y la verdad venía fluido. Tráfico fluido, constante, pero sí, o sea, mucho tráfico, y la gente le mete durísimo, o sea, mucha velocidad también. ¿La gente o tú le metiste durísimo, Alda? No, 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 yo respeté mis 80 máximos, ¿no? 80 kilómetros por hora. Yo era la que todo el mundo le venían echando las luces, pero yo venía así, oyendo música tranquila, chilao. Recibiendo, sí, recibiendo todos aquellos, este... ¿Piropos? Sí, piropos, pero todo, todo bien. Sí, no, definitivamente el fin de semana también tuve que salir hacia el Distrito Federal, bueno, a la Ciudad de México, y me tocó un tráfico increíble. De verdad, era domingo y parecía un tráfico de lunes, este, casi una hora veinte para llegar a la zona de la Roma, a la Condesa. Es increíble cómo pasa, este, bueno, cómo nos vamos acercando a la realidad de antes, ¿no? Sin que estemos fuera de riesgo todavía, ¿verdad? Pero bueno. Pero, pero no sé tú, Santos, pero en nuestro pueblo hay tráfico 24-7, entonces, pues sí, hay cosas que te las encuentras a 20 minutos, pero en Atijapán, para los que no saben, vivimos en Atijapón. Se hace un, algo así impresionante, es larguísimo los trayectos de aquí, porque hay tráfico, hay combis que no saben manejar. Y el puente ese que están construyendo ahí en la Jiménez Cantú, hace que un tramo, de verdad, es un tramo de menos de un kilómetro, se convierta en casi, ¿qué? Media hora en cruzarlo. El otro día, bueno, para los que no saben, mi trabajo comúnmente, o sea, mi trabajo, yo vivo en un cerro, mi trabajo está en el cerro contrario, entonces, no se puede cruzar de cerro a cerro, ¿no? Si hubiera un, así como en la ciudad de nuestro compañerita Donay, que haya un Mexicable o algo así, pues va. La hermana república de Cateponx. No, no, aquí tenemos que bajar y subir. Y me dice hora y media. No inventes. Hora y media. Literal, son tramos, para quienes no conozcan la zona de Atijapán, del cerro que está diciendo Andrea hacia el otro cerro, de verdad, se alcanzan a ver, o sea, tú puedes ver de un cerro al otro, o sea, y literal, si hubiera un Mexicable, te harías cinco minutos, ¿no? Diez, pon tú. Diez, en lo que te subes, en lo que te bajas, en lo que esperas el otro, diez, a lo mucho. Pero bueno. Hoy te haces. Ay, bueno, pues ni modo, pues ya estamos de vuelta en esto y precisamente también en la otra chamba que tengo hoy, hoy me tundieron duro, literal, a alguien se le ocurrió mandarme un mensaje de trabajo a las seis de la mañana y desde ahí, pues ya, sobre de eso. Entonces, por un lado es bueno, yo creo que es una señal de que las cosas se reactivan, de que las economías se están moviendo, de que todos empezamos otra vez a buscar de nuevo la forma de desarrollar nuestro trabajo, de mover esto. O sea, y, pero por el otro, pues, aguas, nada más acuérdense, acuérdense de salir con cubrebocas, acuérdense de la sana distancia y no hagan fiestas covidiotas, porque las fiestas covidiotas, de verdad, que lo único que van a hacer es matar a tus seres queridos. Recomendación, ahí, casual, nada más. Así como la que hubo aquí en mi calle, que duró dos días. ¿Otra vez? No, ¿otra vez? Sí, pero ahora fue en otra casa. Dios, no entiende. ¿Qué se me ha dado, Nay, que tú las estás organizando? ¿No serás sonidero en tus ratos libres, Adonay? No, no. Por aquí había un vecino que sí era sonidero, pero... Ay, no, qué horrible. Oigan, ¿les parece bien antes de empezar en materia que saludemos a toda la gente que se nos ha ido uniendo esta transmisión totalmente en vivo el día de hoy, primero de septiembre de dos mil veinte? ¿Cómo ven? Pero por supuesto. Mira, aquí el de Robles nos manda un mensaje. Ah, mira. Nos estamos enviando mensajes para hacer actividad ahí. Exactamente. Oigan, no, les acabo de postear. ¿Quién es el baile porque tiene un blog tan chido? Oigan, les acabo de postear la liga de mi artículo. Perdónenme, es que esto de no estar en cámara me disperso un poco. Les acabo de postear la liga de mi publicación de esta semana que se llama Los Tres Sismos, en donde en un paralelismo les platico cómo nuestras acudidas personales pueden parecerse bastante a los sismos que ha sufrido nuestra ciudad y de cómo nuestra destrucción personal siempre podemos reconstruirnos. Espero que les guste, pero mucho más que les sirva. Claro que sí. Pues hay que echarle un buen ojo. Ahí está posteada ahorita justamente. Quien está viendo el feed en Facebook Live, ahí va a estar posteada. Quien lo vea también en retransmisión le va a aparecer ahí en el momento que Elda lo posteó. Y sí, recomendadísimo ahí para que ustedes puedan leerlo con calma en el blog que hace semanalmente Elda Robles en LinkedIn. Pero bueno, vamos a dar lectura, mi estimado Donaya, a los mensajes de la gente conocedora, gente seguidora del programa Tu Frecuencia. Pues aquí, Daniel, le decimos que ya veníamos tarde. Perdona. Que Elda se ve muy retadora con esa foto. Imagínate si anda retándote un partido así. ¿Te reto un partido de fútbol? Esa foto me la tomaron a principios de quincena, así cuando estaba yo pidiéndole la quincena a mi señor, así de, ¿qué onda? Ándale. No, es más como de retar así. Te reto que tú no te subes a esa, no sé, algo así, a la tirolesa. Creo que tú eres almeticable. Ándale al Mexicali. Al Mexicali. Es un reto de ir al Mexicali, pero bueno, Ana María Esparza, muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana. Y sin ser ríos que la barba del chompiras dice, sí, efectivamente, hay que buscarle parecidos a gente conocida del chompiras. La próxima vez a lo mejor me vengo del doctor Chapatí, no sé, hay que buscarle ahí. La barba del programa. ¿Quién más anda por ahí? Jesús Bravo, saludos a Jesús Bravo desde el estado de Guerrero. Saludos. Desde el estado de Guerrero, que nos diga de qué parte de mi familia es del estado de Guerrero. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Dana Montesioca de Daxa Food House, que estuvo con nosotros. Hola. Estoy triste. ¿Qué? ¿Cómo nos fue nuestra trivia? Si ya puedo empezar a poner los manteles blancos para la cena que me gané. Se los ganaron. ¿Cómo puede ser? ¿Qué te crees que se los ganaron? Yo hoy me fijé por ahí en su Instagram y ya apareció tu rival, Andrea, con la que estabas compitiendo al final, Stephanie. Te dio la estocada. Fair play, Andrea. Y dije, le puse carita triste, ¿no? Y me dice, ay, va a haber más concursos. Y yo, no, ya no quiero. Adiós. Y puse como él. Híjole. No saben. Sí, fue como fair play eso. Para que vean que en este país ya se terminó la corrupción. O sea, jugamos limpio y no porque tengamos invitados. Que qué, que qué, que nos quedamos con el giveaway. Nada, señores. Repartimos derecho. Ya te estás politizando, como dice Adonayo. Uy, 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 uy. Ya te contestaron, Melda Robles. ¿Qué dice? La costa grande. Bueno, pues un saludo hasta la costa grande. Mi familia es de Iguala, Guerrero y Huitzuco, Guerrero. Así que un abrazote por allá. Saludos, mis hermanos. Chuy, bravo. Este, dice Dana Montesioca. Dice, ¿qué sentida, Andrea? Oh, ya estuve aquí. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven las ardillas? Yo estaba todo para ganar. Yo estaba para ganar. Y eso fue un combo. Ya, ya, ya. También va a decir ahí, entre Santos y Adonay, ya se están politizando. No, yo, ¿sabes qué? Nada más no nos tocaba, porque somos los que estamos en el programa. Y yo creo que fue por eso. Ajá. Este, no, yo creo que la famosa Steph es amiga por ahí de Dana. Ah, ya sabes, ahí hicieron chanchullos. Pero bueno, Dana, ya te echaste en contra aquí a Andrea Alfaro, ¿eh? Huida ha sido un gran promotor de Daxa Food House y... Oigan, les propongo que en nuestro siguiente programa sí lo empecemos todos con las manos cruzadas. Así, haciendo una alegoría de esta foto. Nos vamos a ver muy, muy interesantes. Ah, sí, sí, el... No, no, sí. El mismo outfit de... Bueno, que conste en audiencia que mi estilo creativo el día de hoy no funcionó. Gracias. No, no. ¿Y si las propuestas fueran desechadas? No, no está padre, está padre. De hecho, yo te digo que la sometamos a concurso tipo Daxa Food House, a ver qué dice la gente y ya... Bueno, no, no es cierto. Ya voy a dejar el tema en paz, porque si no, ahorita me van a decir algo feo. Pero bueno, pues vamos a empezar con la materia. Gracias a todos ustedes por estarse conectando. Y bueno, pues vamos a empezar con la misma sección de la licenciada retadora. La licenciada que impone y se pone así. ¡Elda Robles! ¡R-ro-ro-ro Robles! ¿Cómo están? Oigan, pues muy buenas tardes de nuevo. Me da mucho gusto traerles el día de hoy el bonito tema de la video entrevista. Entonces, bueno, ustedes ya saben que el día de hoy es cada vez más común el uso de la tecnología dentro de todos los procesos de reclutamiento. Y en mi Instagram alguien me escribió preguntándome sobre tips para hacer llamadas efectivas de calidad, digamos, a través de las diferentes aplicaciones que existen hoy, Zoom, Meet, etc. Y tener, digamos, una influencia positiva hacia el entrevistador o el reclutador durante nuestros procesos de reclutamiento. Entonces, aquí más que hablar de contenido, vamos a hablar de forma. Típicamente, nuestro relacionamiento con el reclutador, pues es basado en la urbanidad, en los buenos modales. Pero digamos que toda esa apreciación que tiene el reclutador sobre nosotros ha quedado diluida a través de una pantalla. Por lo que ahora más que nunca tenemos que aprovechar nuestro espacio, esta, digamos, la dimensión que tiene nuestra pantalla para potenciar nuestro mensaje. Entonces, digamos que en términos de la forma, lo más importante que tenemos que hacer es prepararnos a nuestra video entrevista. ¿Y esto qué implica? Va a implicar, y se los recomiendo muchísimo, que se hagan de un cómplice, un familiar, un amigo, su novio, su hija, que a través de pronto del Messenger, del, perdónenme, del WhatsApp, video, hagan ciertos tipos de simulación. Para que ustedes sepan cuál es la cantidad de luz que hay, en dónde ustedes van a colocar su computadora, si el micrófono se escucha muy bien. Hoy por hoy es muy complicado tener acceso a las entrevistas de trabajo y sería, pues, una pena el perder una oportunidad de impactar favorablemente por cuestiones típicamente de ambientación. Entonces, ya lo habíamos platicado en otro capítulo, pero la recomendación siempre es que coloquemos la computadora nivelada a la altura de nuestros ojos. Porque existe un efecto en el que nuestro ángulo es favorecido cuando ponemos la cámara a la altura de los ojos. Muchas veces, pues, le estamos viendo la papada ahí a nuestro interlocutor y vemos hacia abajo, en fin, ¿no? Andrea, te estás ejemplificando lo que dices. La verdad es que la intención, más allá de vernos guapos o dar una excelente impresión, es poder generar cierto tipo de vínculo a través de lo visual. Entonces, tratar de replicar un poco la visión ojo a ojo de nuestro interlocutor. Entonces, para eso, pues, siempre es ideal que en vez de ver a la pantalla, pues, también miremos hacia la cámara. Y aunque parece algo obvio, la verdad es que todos vemos hoy en las noticias, cuando entrevistan a la gente, que, pues, hay desconocimiento y que a veces grandes personalidades están mirando hacia abajo y de pronto no es tan estético, ¿no? El impacto no es tan favorable. Lo siguiente que les quiero recomendar, y que también lo habíamos platicado en un episodio anterior, era ser cuidadoso con nuestro ambiente, digamos, atrás de nosotros, ¿no? La ambientación que tenemos, lo que refleja la cámara atrás de nuestra silla. Si estamos en una entrevista de trabajo, bueno, pues, no queremos que esté la cama descendida o que dé una sensación de desorden favorable, o sea, sería lo ideal que nos pusiéramos, así como está Santos, atrás de una, pues, una pared blanca, un ambiente, así una decoración que no distraiga mucho, digamos que minimalista. Para que, sí, aunque te tapes Santos, pues, sí, la verdad es que tienes colores ahí neutros y todo, y eso favorece mucho a que el interlocutor ponga atención en lo que estás diciendo. Put attention, put attention, please. Put attention, please, es correcto. Otra cosa muy importante es vestirse para el éxito. No subestimemos el hecho de que estamos en casa. Hemos hablado también que, bueno, no pasa nada si de repente estamos en pantuflas o estamos en pijama, pero nunca sabremos que, nunca, nunca podemos del todo garantizar que no habrá accidentes que nos obliguen a ponernos de pie y entonces se revele un poco para el interlocutor, pues, que andamos todos chancludos o que no nos hemos bañado. Entonces, mejor arreglarse, vestirse para la ocasión. A ver, en paréntesis nada más para ejemplificar aquí, ¿alguno de nosotros está haciendo eso? ¿Está nada más la mitad vestida y la mitad de abajo no es lamentable? No, mira, si fuera el caso, si fuera el caso, sinceramente, yo diría, bueno, pues, en una entrevista de trabajo, pues, es obligatorio que actives tu cámara, ¿no? Porque es parte del proceso. Pero si estuvieras en una reunión de trabajo, creo que ya es válido que antes que ponerte en pantuflas y pijama, pues, que mejor apagues tu camarita y te quedes solo con el audio, ¿no? Pongas una foto así, ¿no? También puede ser. Es increíble esa a poner así con el perro. Dependiendo del ambiente, ¿no? Si es un ambiente profesional, pues, lo ideal es que sí te pongas un poco más mamalona como estoy yo, pero... Es un poco para romper el hielo. Pero bueno, no nos dispersemos, chicos. Hasta me sonrojaste, mira, nada más. No, no, no nos dispersemos. Oigan, y no menos importante es estar muy conscientes del contenido que vamos a aportar en la entrevista. Recuerden que habla también de nosotros, no solamente el manejo de la conversación, es decir, que dominemos nuestro currículum, que tengamos logros e historias que aportar, sino también que vayamos preparados con entrevistas inteligentes para nuestro entrevistador. Y esto lo podemos lograr a través del estudio de la compañía y también el estudio del puesto o de la posición a la cual estamos aplicando. Entonces, digamos que si cubrimos este protocolo muy, muy básico, estar en un ambiente callado, donde no haya demasiado ruido, podremos lograr una mejor impresión dentro de nuestro proceso de reclutamiento. ¿Cómo ven? Está fácil, ¿no? Sí, pues sí, la verdad, sí. Suena fácil, Elda. Suena fácil, pero no lo hacemos. Exacto. Yo creo que no lo hacemos porque no sabemos, pero bueno, pues es que también en la medida en que esto se ha vuelto la normalidad, la tendencia a estar conectados mucho tiempo, pues también ya hay más estudios, hay más retroalimentación de la comunicación como se da. Y ahora entendemos que es necesario, pues echar mano de la tecnología y de hacernos algunos tips. Entonces, vale la pena, yo les repito mucho, pues tratar de calzar la computadora al menos a la altura de la cara, porque eso nos permite comunicar de manera mucho más asertiva y cuidar la luz. Sí, la luz es importante. Totalmente de acuerdo, y eso también aplica para hacer televisión, para hacer cualquier televisión como incluso la que estamos haciendo, pues es algo que se tiene cuidado. Bueno, precisamente porque en el caso, por ejemplo, de este grupo que están todos viendo ahorita, pues estamos interactuando con toda la gente que nos está siguiendo, ¿no? Entonces sería raro que todos estuviéramos así nada más hacia abajo, se viera la cabeza o de repente, como dice Elda, este no nos paremos o me pare yo y estoy en boxers o cosas así. Sería muy grotesco para la pobre gente que está haciendo, ¿no? O sea, inmediatamente nos dejan de seguir y hasta la estación la afectamos. Hasta le cae gobernación a la estación. Sí, no, pero tampoco tenemos que sufrir demasiado. O sea, conforme se van desarrollando, pues estos instrumentos como Zoom, pues ya también inclusive te permite poner un fondo, ¿no? Ya te puedes poner un fondo tropical, un fondo así con el Golden Gate, para evitar justamente que aparezca el desorden por atrás o que es inevitable, ¿no? Los cameos de la mascota, los cameos de los hermanitos, de los hijos, etcétera. Entonces, de pronto para no distraer eso, porque pues no todos tenemos un espacio amplio en casa o demasiada privacidad, pues que esos detalles se disimulen. Oye, ¿y los gatos volando también cuentan o esos no...? Sí, también los gatos volando hacen cameos frecuentemente. Por eso uno ya se cambia de lugar, porque aquí no ha pasado. Pero no he visto. Ah, no, bueno. Sí, no, ya lo habíamos visto. Oye, pero también pasa que incluso con el fondo que tienes atrás, y lo he visto en llamadas con clientes, que tienen el fondo atrás, ya saben, de la playita y todo, y de repente sale la cara del niño. ¿Por qué les pega ahí y sale la cara así del niño en medio del mar? Oigan, pues es que es inevitable. La verdad ya mejor reírse y verlo con filosofía, porque no siempre se puede apartar a los chiquillos, y más cuando son así pequeños, a aislarse, o sea, mantenerse ahí arrumbaditos en lo que trabajamos. Y bueno, también los niños están sufriendo su reto, porque ahora que están en este ambiente digital, pues los niños están sacados de onda, aprendiendo a apagar su micrófono, a seguir instrucciones. Entonces, todos somos parte de lo mismo. Estamos en proceso de evolución hacia lo digital. Así es. Y una pregunta, ahorita que los niños ya están tomando como también clases en línea y todo esto, también los tienen que encargar, supongo, de encargarse de lo mismo para los niños, ¿no? Que no se vea que están con su pijamita, o tenerlos atentos a la pantalla y así, ¿no? También. Pues sí, es parte del reto de conducir a los niños hacia la tecnología, porque en primera, dependiendo de la escuela, pero pues hay rigidez, ¿no? Donde ya los niños se conecten con su uniforme, porque esto te da un sentido de disciplina, ya los niños adquieren este mensaje de, bueno, ya no estamos de vacaciones, ya volviste a la escuela en una situación diferenciada, pero pues ya se acabaron las super vacaciones. Y pues los papás estamos haciendo un trabajo cotidiano en lo que ellos se encanchan, esperemos que llegue ese encanche y no sea permanente, de estar con ellos, ¿no? De asistirlos, de a ver, pon atención y no te distraigas, te está hablando la maestra, a ver, te está preguntando, prende tu micrófono, apaga el micrófono. Entonces, pues sí, por ahora compite con el tiempo de los papás, pero supongo que más adelante ellos también entran a entender amplia dinámica, que no es fácil para nadie, y menos para los maestros, estoy seguro. Ah, seguro, seguramente. Oye, Hilda, y por ejemplo, se han burlado mucho en redes sociales de padres que visten a sus hijos con el uniforme escolar. Yo lo veo muy de la mano con eso que tú dices, o sea, es como darles la disciplina de, oye, ya te levantaste y ya fuiste a la escuela, aunque estés en el comedor, ¿no? Pero no lo veo mal. Pues es que, no, yo tampoco lo veo mal. Leía un meme que de verdad me gustó mucho que decía, te burlas del niño porque está en tu casa con uniforme atendiendo sus clases virtuales. Y tú, que te burlas, usas el uniforme de tu equipo de fútbol y celebras un gol desde la comodidad de tu sofá. O sea, es un poco lo mismo. O sea, tanto el uniforme de las chivas o del equipo que ustedes gusten, como el uniforme escolar, pues alude a pertenecer a una comunidad. Y hay que mandarle un mensaje a los niños de disciplina de decir, bueno, pues, aunque estés en tu casa, sigues formando, pues, de esta colectividad que es tu escuela, tu grupo, tus amigos. Y, bueno, pues también depende mucho la edad del niño, ¿no? Ya no vas a uniformar a adultos o a, digamos, a universitarios. Pero creo que los niños pequeños, entre más estructura tienen, pues es mejor. Así es. Sí. Oye, y también para la gente que está trabajando en casa, fíjate que es curioso que muchos clientes, en mi caso, que trato con clientes, quieren prender la cámara. Y digo, se me hacía raro al principio porque decía, bueno, pues, normalmente cuando estamos hablando así entre hombres de tecnología, o sea, de sistemas y todo eso, pues como que no nos queremos ver las caras, ¿no? Pero de repente la prenden y estás viendo así al tipo, ya saben, todo bigotón, desde otro lugar del mundo y quiere que la prendas tú, ¿no? O sea, eso también se está dando mucho y por consiguiente te tienes que arreglar bien desde la mañana porque, pues, ¿quién quita y te toque otra vez este llamada con el bigotón? Entonces, pues, hay que estar presentable. Ay, pero, bueno, es que depende, ¿no? Hay personalidades, pero a mí sí me gusta siempre saber con quién estoy hablando. Hoy es la excepción por situaciones técnicas, pero, vaya, pero la verdad es que sí, sí se agradece. Al menos yo lo agradezco que si yo tengo esta disposición de prender la cámara, pues, también, ¿no? Que la prendan. Y, ¿saben? En las entrevistas también se da mucho y es algo que desfavorece mucho al candidato. Cuando el candidato, pues, está abierto, tiene su cámara, se prepara y de pronto el reclutador, sobre texto de que es muy temprano o de que tiene así a los hijos atrás, simplemente no prende la cámara. Entonces, pone al candidato en una situación un poco de desventaja, pues, porque no tiene acceso al lenguaje corporal. Entonces, aunque sea digital, tienes una lectura más o menos de la reacción que estás generando en el otro. Y, bueno, pues, hay que también solventarlo y hacerse la idea de que así te puede pasar. Entonces, adquiere mucho más valor el contenido de tu currículum y de tu estrategia de búsqueda, que eso ya lo hemos platicado más en otros episodios. Oye, perdón que interrumpa, nos mandan un saludo desde Israel. Gil, G.C., desde Israel. Órale. Está en Israel. Claro que está en Israel. ¿Sí? Confirmo. ¿En serio? ¡Guau! Sí, ahorita anda. ¿Qué horas serán ahorita en Israel? ¿Qué horas es en Israel ahorita, Gil? Pues, muy temprano, yo creo, ¿no? No, sí, o muy tarde, ¿no? ¿Cuántas horas serán? ¿Qué hora es por allá, Gil? ¿12, 13 horas? Este, no, pues, según yo, han de ser como unas 12 de diferencia, ¿no? Bueno, pues, ya estamos acompañándoles a Israel. Ahorita nos contestará, pero bueno. No, pero lo que dice el DAT, yo lo veía en una materia ahorita de la universidad, que, pues, la comunicación no verbal es importantísima. Y yo lo comentaba con mi hermano, porque mi hermano me comentaba de que, ay, es que en las clases, que para qué nos quieren tener con la cámara prendida. O sea, pero es como si estuvieras tú trabajando con alguien y tuviera los ojos, o sea, tú te están atendiendo y tú estás así con los ojos cerrados. Vas a decir como, ¿y, Esther? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué no me está mirando? ¿Por qué no tiene expresión alguna? Entonces, ah, ya contestó Gil, son las 12 de la mañana ya. ¡Órale! ¡Bien temprano! No, pues, ya es el... ¡Guau, Gil! Pues, que pases buenas noches y gracias por escucharnos. Hoy no lo mandes a dormir, si está viéndonos, Elda, todavía no. Quédate, por favor. Pero algún día va a terminar nuestro programa y esperemos que se vaya a dormir, a menos que sea velador, ¿no? Gil, Gil, espérate unos minutos más, porque ya viene la sección más esperada de la radio con Andrea Alfaro. Así es que no te vayas a dormir, como dice Elda Roberts. ¿Por qué no le echas borras a la sección de Adonini y de Santini Campi? Porque no son las más esperadas, Andrea, somos realistas. Son los rellenitos, son los killers para el programa, para que se haga largo. Pero bueno, no, no es cierto. Elda Robles, entonces, nada más resumiendo, el tema muy importante y como mencionaba incluso Andrea para las clases también, en tener este contacto visual, lamentablemente a veces el interlocutor no nos permite esa interacción y a lo mejor pone en desventaja a la persona que se conecta por video. Pero importantísimo también mantener el contacto a los ojos, la forma como nos arreglamos. Y bueno, pues dime si se me olvidó algo más de lo que comentaste para... Preparar, bueno, pues todo eso es importante y también preparar tu entrevista. Inicié diciendo que era importante que tuvieras un cómplice para simular entrevistas. No solamente en la forma, sino también en el fondo. Que te haga preguntas, que tú prepares tus preguntas que son las más comunes, las preguntas clichés. Que prepares también, ensayes un poco cómo expresar tu interés por la vacante, tu interés por trabajar en la organización, porque al final, como no puedes saber cómo te está viendo el otro, pues tienes que confiar un poco en tu mensaje y en los tonos de voz. En fin, sí se vuelve un poquito más exquisita la experiencia, pero bueno, al final, si la preparas bien, te puede ir también muy bien. Exactamente. Elda Robles ha dicho, ha dicho y bueno, pues como siempre, Elda Robles, un placer escuchar tu sección. Temas que nos dejan, pues un valor precisamente no solamente para el trabajo, para la convivencia digital ahora, en esta nueva época de distanciamiento social. Y pues aplicarlas, aplicarlas, las empezamos a aplicar desde el día de hoy aquí. Yadonay ya va a empezar a vernos a los ojos en el próximo programa. Mira, te digo que la cámara está aquí, pero como mi pantalla no sirve, tengo una pantalla externa que está aquí. O sea, los estoy viendo a ustedes, pero cómo veo. Pero también está muy bien. Pero fíjense, está muy bien nivelada la cámara de Yadonay, porque la verdad, a pesar de que no hace contacto visual, pero sí lo estamos viendo a nivel de cancha visual. ¡Órale! Muy bien, Aronay Martínez. También la pantalla de Elda, perdón, la Elda está en una foto, la de Andrea, está bien balanceada también, ¿no? Está orientada bien a... A que le llegue la tiroides. Es que ahí tengo el tracto ahora. Ahí está, mira. Ya, ahí está, Elda. Ahí está. Ya ves que criticó a Elda, ya ves lo que te sentí hasta no. Saquen las enciclopedias de la luz este momento. Sí, ahí sí, pones una camarra abajo, una la luz, este, un libro. El de Dalí, que a lo mejor te... La Salvante está buena. El no era el de la... O tengo aquí el de... Ándale, bueno, ese puede nivelar un poquito ahí. Mira, ya de perdida el Valdor, como está ancho, pues sí te puede dar buen nivel. Ese Valdor que nos ha acompañado en muchas... No, no. Pues bueno, la verdad. ¿Por qué en la entrada? Lo voy a poner aquí de fondo. Ándale, ponlo de fondo ahí. Ándale. Para darle competencia a Daxafoot, ya que no me lo gané y te voy a hacer uno con los tutoriales de aquí. Ay, no, bueno, ya hay alguien que le declaró la guerra completa a Daxafoot, ¿eh? A ver que otro día los volvemos a invitar, ¿eh? La próxima vez te van a mandar algo de muestras. Yo diría que no confías, ¿qué tal si te mandan algo ahí sorpresa? Y no, no, bueno, ya. No, yo te voy a... O sea, te voy a hacer un giveaway igual, pero va a ganar Elda. Eso es todo. Eso es todo, eso es todo. Dame cinco, mi chica, dame cinco, muy bien. No es de que digas que gana Donay o un servidor. No, pero bien, voy a hacer que llegue hasta Ecatepec por Cableboot. Ándale. Oigan, pero antes de que maten mi sección, yo tengo una duda que de veras no me deja descansar. ¿Quién se ganó las tarjetas de Netflix? Porque no recuerdo que se haya hecho una mención de nuestro ganador. Ya te lo recordaron aquí. Elda Robles, muchísimas gracias, como son. Van a empezar a caer los programas. Gracias, Mara. Gracias. Bueno, se las ganó realmente Daniel y se las debemos porque el tiempo de cuarentena se nos atravesó. Pero están aquí, las tengo aquí en mi recámara. Algún día se las voy a llevar. Pero ya tiene el precio de Netflix. Existe Rappi. No te esperes. Así es. Pues muchísimas gracias, como siempre. Oye, no, pues, te hundes al rato. Te hundes al rato a... No, finaliza con lo de tu blog. Bueno, sí es tu blog, ¿no? Sí, recuérdanos tu blog, Elda. Para repetir. Ah, pues mi blog está en mi perfil de LinkedIn. Búsquenme como Elda Robles. Y cada semana, los lunes, estoy publicando temáticas diferentes de desarrollo organizacional, principalmente de transformación en las compañías. Cosas varias y divertidas, que espero que sean de su interés. Perfecto, Elda. Oye, tus redes sociales, te vas a unir al rato, ¿verdad? O ya nos dejas. Sí, sí me uno un ratito más. Bueno, antes de que... Por supuesto que sí. Igual, échanos. ¿Cuáles son tus redes sociales para contactarte, Elda? Elda, guión bajo Robles 78. Y por favor, bueno, LinkedIn, obviamente, Elda Robles. Y ya saben, mándenme un mailcito, no le tengan miedo, a robleselda.gmail.com. Perfecto. Elda Robles, te escuchamos al ratito más adelante. Claro que sí, patrones. Cuídense mucho al ratito. Vale, muy bien. Bye. Bye. Oye, bueno, pues nada más antes de entrar con la siguiente sección. Bueno, pues por ahí, este, Dana Montes de Oca te está pidiendo disculpas, Andrea. Dice, ya perdónanos. Híjole. Dana, voy a inventar. Ya tengo aquí, de verdad, muchos menús para sacar mi propio... Y no se va a llamar Daxa Food, se va a llamar... Daxa Food. Daxa Food. Qué mala onda, Andrea, ¿eh? Qué rencor, de verdad, qué triste que seas tan rencoroso. Se va a llamar Daxa Delicatezen, para que suene más elegante. No, Daxa Comida, o sea, para que es el food, pero pues en español, ¿no? O Aksa, Aksa Food. Aksa Food. Va, 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 hay que prepararlo bien y lo anunciamos. Bueno, Dana, ya viste que te declararon la guerra comercial ahí, así es que, pues, ni modo. Hablando de Elda. Ándale, hándale, hándale, sí. Pero Elda ya se va, así que... Vámonos, Danda, ahorita nos vemos. Bueno, vamos a lo siguiente y ahora le toca el lugar a la sección más esperada de la radio. La sección más chismosa. ¿Y quieres que pase primero el menos chismoso? Sí, claro que sí. Buenas, Andrea. La vez pasada te tocó el final. Por eso, me encantó estar al final. Ah, bueno, es que ya sabes que siempre dicen que guardan lo mejor hasta el final, güey. Está bajo el trinco, Andrea. Entonces, todo lo demás somos rellenos. Ay, güey. Ah, bien, yo tengo aquí mi cámara. Sale. ¿Ya los asaltaron o qué? Bueno, entonces vamos a empezar con la mismísima ciencia. ¿Estás listo para tu sección, Adonay, o...? Sí, sí, no hay problema. Bueno, pues vamos a empezar con la sección del mismísimo señor Don Adonay Martínez. Y la recomendación de la semana, el spoiler de la semana. El spoiler. Bueno, pues vamos a hablar hoy de una novela, película, serie y otra vez película que se hicieron. Este, primero que nada, vamos a hablar de la película de 1933, una bien reciente, ¿no? Ah, es nueva. Sí, es El Hombre Invisible. ¡Uh! Y los lobos, una, dos. ¡Uh! Esto no es la canción de Queen en este momento. I am the invisible man. I am the invisible man. ¡Qué buenísima! ¿Cómo conoces todas esas canciones? O sea... ¡Ay! ¡Vámonos! Bueno, esta película está basada en la novela de Herbert George Wells, que ya habíamos hablado de él en la película de la Guerra de los Mundos. Este, la escribió en 1897, pero de ahí, este, pues se tardaron en adaptarla, porque también hubo problemas ahí con, con, con él, porque después adaptaron la isla, la isla del doctor, no me acuerdo, ¿cómo se llama? De la fantasía, ¿no? No, es la isla del doctor Marcu o algo así. No, Marcu. 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 Ajá, pero, este, se puso, pues, enojado, porque la adaptaron toda fea. Pero bueno. La cosa es que... ¡Ay, ya está bien! Se tardaron, este, en hacer la adaptación por lo mismo, de que se había puesto como que, se enojó de que la adaptación fue pésima, y que parecía más bien que hicieron una, una comedia de su, de su, de su novela, ¿no? Que finalmente era algo de, como de suspenso, ¿no? Hasta que, fue en, en 1933, que los Universal Studios, cuando, este, bueno, que fueron, fueron y son muy conocidos todavía, este, por hacer películas de terror. Eh, digo, este, a cargo de él estuvo, pues, prácticamente los, los, los monstruos más, más, este, relevantes, ¿no? Este, este, el hombre lobo, la momia, el hombre invisible, Frankenstein. Pero bueno. La dirección es, este, a cargo de James Wade, la de esta película, que también estuvo a cargo de Frankenstein. Eh, el protagonista. Igual, de todas las, de Frankenstein. Sí, de hecho, sí, las, bueno, dos, la de la novia de Frankenstein, la del hijo de Frankenstein, ya no la hizo él. ¿Qué? De hecho, Frankenstein fue antes de la del hombre invisible, pero como Studios Universal quería que hicieran las dos, el hijo, es que yo no quiero hacer segunda parte de Frankenstein. Bueno, mejor, ¿qué les parece? Y hacemos otra, y pues, ahí estaba la propuesta, ¿no? El hombre invisible. Y, pues, bueno, ahí fue cuando se les, se les ocurrió, ¿a quién, a quién demonios traeremos para que haga, este, el hombre invisible, ¿no? Digo, había, este, varias propuestas, ¿no? Entre ellas, este, Boris Karloff, que era, este, el, el actorazo de, 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 de terror de, de ese entonces. Él fue, de hecho, este. ¿En cuál otra sale, para ubicarlo? Pues, de hecho, fue Frankenstein, él hizo de Frankenstein, en la de 1931. De hecho, fue Frankenstein, creo que en las tres, en la de la novia de Frankenstein, y en el hijo de Frankenstein. Ah, ya, ya. Ajá, también hizo de la, de la momia, hizo el papel de Imhotep, este, de 1932. Pero, pues, como su salario era muy, 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 muy elevado, dijeron, no, pues, es que no nos alcanza, ¿no? Bájale tantito y no quiso, y, pues, tuvieron que, que ver a quién, a quién contrataba, ¿no? Fue entonces que, este, James Whale dijo, pues, hay un actor que, este, se llama Cloud, Cloud Raines. Cloud. Y, pues, él no tenía papeles en, en cine, solo uno que dicen que fue muy malo, pero era un actor de teatro, ¿no? Y muy barato. Ajá. Y, este, pero, pues, dijeron, es un actor de teatro, y, pues, su, 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 su personalidad y su voz, pues, quedan bastante bien, ¿no? Tiene el acento muy marcado. Lo tienen chance, vean ahí, este, unos cortos en YouTube. Y ahorita les hago la recomendación completa. Pero, este, bueno. Él hizo el papel de Jack Griffin, que es el científico loco. En la película lo pusieron como un doctor loco, un, este, pues, sí, científico, ya que perdió la cabeza, ¿no? Este, los, los efectos especiales estuvieron a pergo de John P. Fulton. ¿Qué hizo él? Bueno, no sé si habrán visto una película, una película que se llama Vértigo, de 1958, de Alfred, Alfred Hitchcock. Pues, bueno, él hizo todos los efectos de esa película. Y, también, yo creo que todos, en algún momento vimos los diez mandamientos. No sé si la llegaste a ver. Es la que ponen siempre en Semana Santa. Exacto, la que ponen como cinco horas. Un Jesús que tiene los ojos así claritos y está guapísimo. Algo así, ¿no? Pero es más la historia de Moisés cuando se escapa y todo eso. Ah, es Moisés, es Moisés el que sale así bien producido. Ajá. Bueno, pero la escena donde, este, se abre el mar, el mar rojo. Esa, esos efectos los hizo John Pulton. ¡Qué bárbaro! Sí, pues, de hecho, ahí se ganó un Oscar por, por, este, efectos especiales. Bueno, aquí, sí, bueno, por eso esta película, pues, tuvo bastantes efectos, aunque era donde estaban experimentando más que nada. O sea, no era tanto la historia que siguieron tal cual, sino, este, fueron más, este, experimentar con los efectos, ¿no? Porque, de hecho, aquí, este, pues, hubo quejas, ¿no?, de la historia, de la película con la historia, de la novela, ¿no?, de Herbert Wells. Porque, este, en la novela, no, él es un científico que sí bien está medio loco, pero no es una locura de poder, sino es una locura de que, pues, se siente alienado, alienado de la sociedad porque, pues, ya es invisible, ¿no? O sea, su, su, no les voy a contar, bueno, de la novela, sí, porque, pues, la pueden conseguir, pero, este, pierde un poquito la razón por eso, ¿no?, porque se siente alienado y, pues, trata de destruir todo porque, pues, ya no pertenece a ella, ¿no? Pero, bueno, la pueden encontrar, la novela, en librerías, librerías, ya saben, ¿no?, no está muy, muy elevado el precio. Pero, bueno, aquí, la historia es, este, un, un científico, la película empieza como que en nieve, ¿no?, va, se ve como va caminando un hombre con una maleta, pero, pues, va todo vendado y trae unos lentes oscuros, ¿no?, de noche y con nieve, pues, como que no va, no va muy de acuerdo, ¿no? No, no, no. Bueno, ya llega ahí como una, una posada, un, 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 un hostal, tipo bar, las cuentas, el bar está abajo y arriba tienen las habitaciones, ¿no?, y, pues, ya ahí llega pidiendo, este, pues, pues, que le den una habitación, ¿no?, en la película le dicen que no tienen habitaciones, ¿no?, que, pues, no es, este, no es momento para estar hospedando gente, ¿no?, pero, bueno, ya, se apiedan de él y le dan una, ¿no? Pero va, llega vendado al, al hostal, ¿vale? O sea, llega vendado al hostal. Sí, o sea, porque ya es, ya, o sea, no le ponen un contexto de cómo, cómo demonios hizo para hacerse invisible, o sea, él llega ya siendo invisible, pero está cubierto con todo eso. Porque si tú fueras dueño de un hostal y llega un vato loco en la madrugada y llega con vendas y con lentes oscuros, de todos modos le vas a dar un cuarto. No te lo vas a poner al brinco de, no, no tengo cuartos. Bueno, pero estaba lleno de gente, o sea, había manera de rechazarlo ahí, ¿no? No. Pero bueno, después que le dan un cuarto y ahí, este, les dice que él quiere privacidad y todo eso, ¿no? Este, dice Santos, pues claro, le dan acceso, es dinero. Pues sí, es dinero, ¿no? Este, pero bueno, ya la apuesta es que ahí les empieza a decir que quiere privacidad y todo eso, que lo dejen en paz, ¿no? Y hasta le pregunta a la dueña, ¿no? No tiene llave la puerta y le dice, no, pero pues dígame qué necesite, ¿no? Pues lo que quiero es que me dejen en paz, ¿no? Bien, este, bien, este, pesado el tipo, ¿no? ¿Cómo no le vas a dar un cuarto así? Pero bueno, ahí es donde empieza a hacer como sus tipos de experimentos, porque quiere encontrar la cura, ¿no? El antídoto, no es que quiera hacerse, pasarse invisible siempre, ¿no? Quiere encontrar un antídoto, pero pues, este, ahí con tantas interrupciones y todo eso, pues no lo dejan trabajar. La verdad es que llega un momento en que se desespera y pues les empieza a gritar a todos, ¿no? Y la señora, pues, le empieza a pedir su renta, ¿no? Yo les voy a contar más o menos hasta ahí para que ya después la vean. Ay, de todos modos, se te da, da de spoilers, ya. Pero bueno, la cosa es que ahí les empieza a gritar a todos y llega la policía, ¿no? Y le dice, no, pues, ¿sabes qué? Lléguenle, ¿no? Y ahí dice, no, me voy a ir, no, déjenme en paz. Todo lo que quiero es que me dejen estar aquí, ¿no? En paz. Este, y pues ya, la cosa es que, la cosa es que el policía le dice que no, que se va a ir. Y pues le dice, ah, sí, pues ustedes lo provocaron, ¿no? Y se pone ahí todo loco y les dice, este es un regalo para ustedes. Se quita la nariz y se las avientan. ¿La nariz? O sea, ¿quién le quita la nariz de qué? Él se quita la nariz porque es una nariz postiza. ¿Se pudo haber arrancado la mano y aventársela? Sería más espantoso que la nariz. No, porque es invisible, o sea, él trae guantes, trae todo cubierto, pero pues cuando se quita la nariz ven un hoyo entre las vendas y ahí se empieza a quitar la venda y pues no tiene cabeza, ¿no? Porque es invisible. Pues sí, ¿no? Hasta aquí les voy a dejar la historia de eso. Porque vamos a hablar un poquito de otras y de los efectos, ¿no? Porque aquí este Fulton dijo, ¿cómo vamos a hacer para que sea invisible, no? Pues recorrió a técnicas de stop motion, cables para hacer como que las cosas se movieran, ¿no? Porque hay muchas escenas donde se ve que se mueven las cosas. Muchas cosas las filmó dos veces, ¿no? O sea, cuando te firmas el cuadro y ya después te firmas a la persona en algún lugar o en un cuarto oscuro. Porque aquí lo que hizo para que él se viera invisible, es ahí lo vestido de negro y puso en un fondo negro y nada más ponía todas las vestimentas de colores, ¿no? Hace cuenta del traje y los lentes y todo eso, pero él está vestido negro. Así como los videos que han visto de los asiáticos que hacen así como que juegan ping-pong y todo eso. Y está una persona y atrás de ellos está el vestido de negro. Algo así que hicieron aquí, ¿no? Que es una técnica vieja de cine, ¿no? Pero bueno, aquí también mencionaba que tuvieron que hacer varios retoques de fotogramas. Este, para ahí estar, ¿cómo decirlo? Bueno, insertando aquí las grabaciones que hicieron de Claude a las escenas que filmaron con los demás personajes. De hecho, hay una escena donde lo están correteando con la camisa puesta. O sea, no se ve él, nada más se ve la camisa como flotando y los demás ahí están corriendo alrededor de él, ¿no? Para tratar de lo restar. Pero, pues, ahí es donde se ve más esas tomas, ¿no? Que fueron montadas. Pero se ve como, o sea, ahí en la del... En la de la camisa igual, ¿no? Supongo que él estaba todo vestido de negro, nada más había una camisa. Ajá. Él nada más se ve la camisa, pero de hecho, eso fue lo que insertaron, la camisa. Los movimientos de la camisa fue lo que insertaron. O sea, no la figura en negro. Ok, ok. Pero bueno. Vamos a alejarla hasta aquí de esta de 1933. Y sí, este... ¿A dónde estamos? Santos me menciona que hay una con este... Diario de un hombre invisible, con Chevy Chase de 1991. Pero espera, espera. Para finalizar, nada. De todos modos, ya ha habido varias versiones, entonces la mayoría supongo que ya la ha visto. Pero cuéntame. ¿Encuentra el antídoto o simplemente se vuelve asesino en serie? No, pues mira, lo que él quería, en la película al menos, es que el problema es que se vuelve loco, loco de poder, porque se da cuenta de que tiene el poder de matar, de asustar y de provocar miedo en la gente. Y nadie lo puede agarrar, porque es invisible. Y su plan de él es encontrar el antídoto y vender las dos fórmulas a cualquier país y decir, les pueden crear un ejército de hombres invisibles y atacar a sus enemigos sin que nadie los vea, ¿no? O sea, está, se vuelve el ojo de poder. Y pues sí, va matando gente, ¿no? Y todo esto. Sí. Pero bueno, no voy a hablar de la de Chevy Chase, Santos, así que ni modo, te aguantas. Que retírate. No, vamos a hablar de precisamente una adaptación más fiel al libro, que de hecho fue una miniserie de la BBC. Es de 1984, protagonizada por Pip Donahue, bueno, vamos a ver quién es, ¿no? Donahue. Pero está dirigida por el director, este, Leigh Weiner. ¿Quién es Dave? ¿Quién es Leigh? Pues es el escritor original de la película de Saw. ¿Se te apaga de Saw? Sí. Y también es el guionista de la saga de Insidious. ¿Cuál es la de...? Aquí en México, cuando le pusieron la noche del demónico. Ah. No es entonces. Recuérdame qué pasa en Insidious. En Insidious, es donde un niño como que se hace viajes astrales y lo tiene que ir a buscar a su papá. Es él con su hermano, su esposa. Bueno, es el papá, la mamá y los dos niños. Están en una casa. ¿Eso no es otra qué? No, esa es otra. Bueno, luego hablaremos de Insidious, para que te hagamos memoria. Ok. Pero bueno, esta serie es una miniserie, no están tampoco tan largos los capítulos. Más o menos duraban 29 minutos y media hora, más o menos. Si tienen alguna duda de esta serie y la quieren ver, pues está en YouTube. Pero no tiene subtítulos, o sea que si saben inglés, la ven. Si no, pues, traten de conseguirla. Está bastante interesante, está un poco más. Debe estar en internet, posiblemente. Ah, te digo que está en YouTube. Alguien la subió. Está ahí. Pero bueno. Tiene seis capítulos solamente, pero está más, más, ¿cómo decirlo? Más explicada, porque ahí, este, se ve cómo pasa el tiempo. O sea, no nada más fueron tres noches el que estuvo ahí en el hostal, ¿no? O sea, pasaron varios, varios meses, ¿no? Hasta que llegó un tiempo en el que no podía pagar. Y, este, pues, hasta el momento no había pasado ningún, este, asalto, ¿no? Porque todos pensaban que era un ladrón que estaba escondiendo, ¿no? Pero, pues, no había pasado nada. Hasta que se le acabó el dinero y, pues, fue cuando empezó a robar, ¿no? Como es invisible, pues, se podía meter a las casas y no iba a haber, no iba a haber, este, pues, era el género. Pero, ¿robaba o asaltaba? No, ahí nada más se metía, bueno, en esa parte se metió, este, a una, a una casa y, pues, se robó, este, dinero, ¿no? No eran, eran unas cuantas monedas, pero para ese entonces, pues, era mucho dinero, ¿no? Y, bueno, pues, esta es, así, una, una recomendación corta porque, pues, es una serie, se pueden checarla. No es, este, difícil de, de, de ver porque ya les dije donde está en YouTube. De aquí nos vamos a saltar a la última, bueno, no a la última, porque hay una versión del, 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 de este año prácticamente, pero, pues, por cuestiones de la pandemia, pues, no tuvo mucho éxito, ¿no? Pero bueno. Fue la última película que vi en el cine. Ah, mira. Y no tiene nada que ver con las anteriores. Exacto. Nada. Nada que ver, pero vamos a hablar de, el, de Hollow Man o El Hombre sin Sombra, del 2000. Ok. ¿Esa la viste? No, no tengo ni idea cuál es, como la mayoría de las que hablas. Pues, también está súper recomendada, digo, los efectos especiales están muy buen, muy bien hechos. Está dirigida por Paul Verhoeven. ¿Quién es Paul Verhoeven? Pues, este, fue el director de la película de Robocop de 1987. También de Total Recall, de 1990, donde sale este Schwarzenegger, ya sabes. Este, y de Bajos Instintos, de 1992. ¿Alguna has visto? Este, creo que Bajos Instintos, no sé, la, es que a mi abuelo le encantan ese tipo de películas. Entonces, un día la estaba viendo, pero. Pero bueno, también hizo por ahí, este, una. Ah, Robocop. ¿Vende? Robocop, sí la he visto. Ah, bueno. Sí, pues era muy, como dice Santos, muy sangrienta para la época. Robocop, de plano, no es para menores de edad. Pero, pero bueno, regresando a Hollow Man, está protagonizada por Kevin Bacon, Elizabeth Shoe y Josh Brolin. Creo que todo el mundo conoce a los tres, ¿no? Recuérdame, ¿en qué película sale? David, dijiste. ¿Kevin Bacon? Kevin Bacon. Ah, bueno, él ha salido en muchísimas películas. No ubico su cara. Bueno, dime quién es y ya voy a saber quién es. Footloose, ¿te acuerdas de Footloose? Ah, sí, sí, sí. Es el protagonista. Ah, ok, 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 ok. Este, bueno, aquí la historia sí sigue un poquito de la teoría, bueno, de la, ¿cómo decirlo? De la historia original, ¿no? No es prácticamente la novela, ¿no? Pero sigue un poquito la historia de que es un científico que se vuelve loco. Este, aquí, pues sí sacan un poquito del contexto porque sacan los experimentos iniciales que era volver invisibles animales, ¿no? Para después probarlo en humanos. Aquí vuelven a invisibles a un gorila. Y, pues, tratan de revertir el proceso, ¿no? ¿En la ciudad? Sí, sí, todo es, este... Dice Ana María Esparza Rebollar. Río salvaje, pero es el salvaje río. Con Meryl Streep sale también ahí. Esa es la película de mi mamá. La vida es, como no tienes una idea. Está muy buena esa película, pero bueno. Este, ¿qué estaba? Ah, sí. Con Meryl Streep en Invisible a un Gorila para hacer las pruebas en humanos después, pero, este, pues ahí vienen algunos problemas, ¿no? Porque la compañía que les está proveyendo ciertos permisos, digamos. Este, pues no está muy de acuerdo con las cosas, ¿no? Que, ¿cómo avanzan, no? Porque no hay, este, mucho progreso con las cosas, ¿no? La cosa es que Kevin Bacon, bueno, su papel, este, pues se desespera, ¿no? Y dice, ah, pues vamos, ¿sabes qué? Ya no aguanto con esto. Pues logra secuenciar el ADN, ¿no? Porque tiene que hacer que, este, el, el, digamos, la sustancia, el químico, se adhiera al ADN de los, de los humanos y, pues ahí se convierte en invisible, ¿no? La cosa es que, pues, lo logra, ¿no? Y se, se, se propone el mismo para hacer el, el procedimiento, ¿no? Y, pues, la cosa es que lo logra, ¿no? Logra hacerse invisible, pero, pues, ahí vienen los problemas, ¿no? Porque después no puede, no, no logran hacer la secuencia para revertirlo en él. En el gorila pudieron lograrlo, ¿no? Lo volvieron a hacer, este, a la normalidad. Pero por lo mismo de que es un gen diferente, aunque sean primates, pues no, no tienen lo mismo, ¿no? Y, pues, bien, aquí, aquí viene la problemática más grande, ¿no? Se empieza a volver loco el cuate y empiezan a actuar, este, de manera más, este, mala, ¿no? Este, se, en primera, en primera lo tienen encerrado, ¿no? Digo, ya, 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 ya estamos, ya estamos más acostumbrados a estar encerrados ahora. Este, pero imagina que está encerrado. Imagina estar encerrado y ser invisible, ¿no? Y, pues, ahí es donde empieza a perder la razón el cuate. Y, este, le dice, en una de esas, pues, todos empiezan a decir, ¿no? Pues, es que no lo encontramos, ¿no? Tenemos que hacer que podamos verlo, ¿no? Porque como es invisible, hace lo que se le da la gana ahí adentro, ¿no? Y, pues, ya, la cosa es que le ponen como una máscara de látex, le ponen ahí sus superlentes y su sudadera, ¿no? Que trae. Ya empieza ahí a trabajar con ellos para tratar de encontrar la sustancia para volverse otra vez visible, ¿no? Ajá. Pero, pues, como ya está tan, tan, tan desesperado y quiere salir. Bienvenido, bienvenido otra vez. Bueno, ya está desesperado, pues. ¡Méteme, méteme! Sí, sí. Pues, ya, este, se quiere salir y, pues, se da la fuga, ¿no? En una de esas de la instalación. Y, pues, ahí es donde desata más la maldad, ¿no? Porque, este, se va y, pues, a su departamento y se quita el traje que trae, ¿no? Y, pues, va y ataca a una chava. Y ahí es donde, pues, ya pierde completamente la noción de quién es, ¿no? Empieza a ver el poder que tiene de ser invisible y puede hacer lo que quiera y puede hacer maldades. Y, pues, nadie se va a enterar quién es, ¿no? Y, pues, bueno, para los que no la han visto, ahí les dejo, hasta ahí les dejo. No les voy a contar más porque, pues, tienes micrófono apagado. ¡Oiler! De una vez ya, ¿lo matan o qué le hacen? Pues, ahí empiezan una batalla campal en el laboratorio. Ajá. Este, porque, pues, lo tratan de encontrar, ¿no? Pero tienen de esos lentes grandes, unos lentes como los que están utilizando ahora los doctores. Pero tienen, este, visor, este, infrarrojo, ¿no? Ajá. Para, este, que no se les pierda y, pues, andan ahí corriendo, ¿no? La verdad es que para encontrarlo tienen que, este, usar esos lentes, pero, pues, no tienen una visión completa y, pues, ahí empieza a hacer su matadero loco, ¿no? Oye. Y, pues, ya. Bueno, estoy viendo fotos de la película y, ¿por qué? ¿Se arranca la piel? No, no se arranca la piel, el problema es que le prenden fuego. ¡Ay, pobrecito! Sí, le prenden fuego para verlo. Ay, es más sencillo, ¿no? No sé por qué no se me ocurrió jamás. Ay, no. Sí, pero bueno, esas son las dos súper recomendaciones. Sí, dos súper recomendaciones. Pueden encontrar. ¿Cómo lo queman? Se le ven todos los huesos. Ah, bueno, es que es una explosión, pero, este, también le prenden fuego y, pues, empieza ahí como que, pues, como su piel se quema, ya se empieza a notar, ¿no? Las cicatrices de la, de la quemadura y por eso es que lo pueden ver. Pero, se le ven los, las costillas, o sea. O sea, es lo mismo. Por lo mismo, de que como es tan invisible, hay partes donde... Ahí no se ve, se va a ser brillar. Ah, no. Es decir, las costillas de, de, de comer o algo así, lo que se está viendo ahí. No, esa es la parte en donde se está volviendo invisible. Ah. Es que, primero se vuelve invisible y se ve todo, se ve todo el proceso, o sea, se ve cómo se van volviendo invisibles los huesos, los órganos y la piel, ¿no? Y luego, cuando lo intentan revertir, porque crean una, como que, vacuna contra esa cosa, un antídoto, y se lo inyectan igual. Ah, se vuelve, se ve cómo va apareciendo todo, las venas, los músculos, los huesos y todo eso, ¿no? Pero, pues, falla esa cosa y se empieza a desolver otra vez la, todo, ¿no? Y cuando se besuquea con la mujer, ¿es invisible o está quemado? Cuando acosa y, a la mujer. Ah, yo creí que la besuqueaba romántica. No, la ataca, de hecho. La ataca. O sea, se ha desolvado el cuate este. Se están besuqueándose. Ah, no, hay que... No, eso ya es el final. O sea, sí se besuquea con ella. Sí. Ya mataste la película, Andrea, ahora sí. Pero, bueno, esa película tiene muy, muy buenos efectos. Este... Ahí se pueden checarla, chequenla. La película de 1933, véanla, pero en inglés. Si la tienen la oportunidad, véanla en inglés. Porque, finalmente, toda la actuación de Claude Reigns fue su voz. O sea, que tienen que checarla en inglés para ver la actuación. Claude sale... Bueno, después tengo entendido que primero salió Invisible Man y bla, bla, bla. Y gracias a esa película, pues, volvió un poco más reconocido. Y casi nueve años después, él ya salió en Casablanca. Y, pues, Casablanca ya... Pues ya no era una película de bajo presupuesto, donde no fuera a tener... Sí, no, no, tuvo ya su reconocimiento, este... Después de esa película, ¿no? O sea, fue la que le sirvió, porque, finalmente, eso fue su primera película en Hollywood. Sí. Pues, qué bueno. Felicidades. Sí, sí, la verdad. Qué bueno que le fue bien. Así es. Pues, está bien, mi estimado Adonai. Como siempre, películas bastante, este... Pues, bueno, algunas difíciles. Te iba a decir que difíciles de conseguir, pero... Pues, estas yo creo que sí las pueden encontrar, ¿no, Adonai? Este, no has dicho todavía dónde las podemos buscar. Pues, esta la pueden encontrar en Amazon. La de 1933. De hecho, hay una sección como de coleccionables. Está Drácula, está el hombre de la laguna. Bueno, el monstruo de la laguna. El hombre de la laguna. Este, está Frankenstein, está el hombre lobo, está la momia, está el hombre... Sí, está el hombre invisible. O sea, hay maneras de conseguirla esta. Y está en Blu-ray. O sea, que... Ya está remasterizado. Oigan, ¿ustedes saben cómo se llama una película que es como de Frankenstein, por decirlo así? Pero es como cómica. Y a este Igor se le cambia al lado de la... De la... Oroba y... Y hay caballos. No recuerdo cómo se llama. ¿Ubican cuál es? No. No, o sea, sí me suena, pero... No sé cuál sea, fíjate. No suelo ver mucho a esas películas. También, no, también. Es como de 1930 o 40 y algo. Sí, sí, sí la he visto, pero no me acuerdo cómo se llama. Uy, no recuerdo. Pues está bien, mi estimado. Bueno, pues vámonos a lo que sigue. Mi estimado, como siempre, buenas recomendaciones, buenas películas del séptimo arte. Pues bueno, ahí las dejo. Ahí las dejo. Bueno. Está bien, mi estimado, no te pongas agresivo. Ah, yo me lo he visto a mi mamá. Se llama Frankenstein Junior, de Mel Brooks. Ah, no. Toda la razón, tienen toda la razón, pero no es de los 40, es como de los 50, yo creo. Según yo hasta está a color, ¿no, Andrea? No, yo la vi en blanco y negro. Al igual la estoy confundiendo. Bueno, ahorita hacemos la investigación de eso. Pues está bien, oye, pues. Pues están buenas las recomendaciones y además es de las primeras que comentas que son fáciles de ver porque, pues, dan a masa. Bueno, mira, ya hice mi investigación de esa película que dices. Ajá. Y es del 74. Es del 74. Y sale el que era este Willy Wonka. Ajá. Ándale, sí. ¿Cómo se llama este actor que ya falleció? Jim Wilder. Jim Wilder. Está buena. También mi recomendación, vean esa, está buenísima. Se llama Frankenstein Junior. Bueno, pues ahí está otra más. Ahí sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a lo que sigue porque si no, este, al rato luego nos van a decir, no, se extienden hasta las ocho y media, ya no les importa. Y bueno, como yo sé que Andrea Alfaro pidió ir a último, voy a tomarle la palabra y me voy a meter en medio de ambos. Mi sección es rapidita, es bonita, es sencilla, es muy amigable, amistosa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar, haciendo alusión a lo que hemos platicado en otros programas de grupos de mujeres en el rock. Oye, no te metas en mi sección de mujeres músico. No, como no. Yo te complemento ahorita con una. Vale, mira, y también honor a quien honor merece. Y mira, en el rock ha habido muchas mujeres, lo hemos platicado desde la época de Janis Joplin, que fue una de las grandes, grandes precursoras para que la mujer tuviera este papel o esta posición en el rock and roll. Después grupos como Heart en los 70 y algunos otros más que probablemente no esté mencionando. Pero el día de hoy quiero mencionar uno que viene justamente en la época del punk. ¿Ustedes recordarán que a finales de los 70 era la época donde había el punk y estos cabellos así como de pico, así grandotes? Y bueno, no se ve el efecto, pero eran puros picos, ¿no? Y esa era la rebeldía. O sea, ¿cuál era el origen de todo ese movimiento punk? Bueno, pues vamos a estar en contra de todas las instituciones, ¿no? Vamos a ser anarquistas, ¿no? Vamos a ir en contra del mal gobierno, vamos a ir en contra de los conservadores. Ah, no, eso es otra cosa, pero bueno. Algo muy similar pasaba en los años 70, este, y bueno, pues este, el movimiento del punk estaba principalmente encabezado por hombres, si ustedes lo recordarán, este, como Sex Pistols, el grupo Los Ramones, este, en fin, todo ese género musical que se volvió precursor del grunge de los años 90, este, se estaba dando ahí a finales de los 70, pero bueno, en ese ambiente que era dominado normalmente por el, por este, el género masculino musicalmente hablando, existía un grupo que se metió, que se metió de lleno y que inclusive ellas en las entrevistas dicen, nosotros intimidábamos a los hombres, o sea, íbamos a un concierto y en lugar, o sea, como normalmente pasa con los rockstars hombres, ¿no? Que las mujeres se les lanzaban y todo, aquí era al revés, ¿no? O sea, los hombres las ven y decían, oye, este, ah, sí, yo te llamo, este, ah, sí, 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 yo voy contigo, camerino, ajá, no, y se iban corriendo, ¿no? Les tenían miedo porque imponían, pero imponían para bien, o sea, este grupo de chicas era un grupo de chicas bastante guapas, y me refiero, ya vamos a decir el nombre, porque si no va a decir, ¿Y de qué? 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 No. De Gogos. De Gogos. We got the beat, we got the beat. Ay, mira, te digo que, te digo que Andrea, Andrea, tú nos engañas, tú tienes como 60 años y haces pasar como si no tuvieras esa edad. Mínimo mi edad sí tiene. No, yo digo que nos lleva unos 10 años a ambos, mínimo. Oye, no, bueno, pues de Gogos, precisamente que estaba cantando Andrea, we got the beat, the passion, our lips, our seal, entre otros grandes temas que sacaron por ahí de finales de los años 70, fue una de las bandas precursoras de este movimiento, antes de The Bangles, incluso, que la otra vez platicábamos de The Bangles. The Bangles se dio a conocer más o menos por ahí del 84, 85, pero estas chicas llegaron y tocaron este punk. De hecho, si escuchan su disco completo, el primero, que es este, que, irónicamente, se llama Beauty and the Beat. En lugar de Beauty and the Beast, como la bella y la bestia en inglés, era la bella y el ritmo, ¿no? Y en este disco, pues, tienen un buen de canciones de ese género, que pareciera oírse, a lo mejor, más relajado que oír a los Ramones o Sex Pistols, porque, pues, la voz que hacían los tipos, era toda guarrientosa. Y la voz de las chicas era muy bonita. Las dos cantantes principales, en este caso, Belinda Carlyle y Janine Wilden, eran, tenían voces dulces, pero tenían los temas de las canciones, y ellas mismas lo han dicho, ¿no? No eran temas, este, pues, rosas, ¿no? Eran temas de rebeldía, eran temas de, pues, que en ese momento hacían sentido, ¿no? Hablaron incluso, este, de temas de protesta al gobierno, hablaron de temas de amor, este, amaron de, hablaron de temas de pareja, hablaron de, este, de aborto, hablaron de miles de temas que probablemente para, para esa época eran así de, oh, y ahora estas chicas, ¿qué, qué se tomaron, no? Bueno, estas chicas fueron un parteaguas precisamente porque no entran como que en el lado tradicional donde nos imaginamos a un grupo de chicas guapas, ¿no? Porque siempre las encajonaban con, ay, el pop, este, el rhythm and blues, lo más light, ¿no? Este, en este caso ellas entran directamente al lado del rock y todas eran mujeres, ¿no? O sea, la baterista Gina Schock, este, la bajista, la cantante Belinda Carlyle, que era la principal, Jane Wilden, que tocaba la guitarra y también, este, este, cantaba. Y, bueno, pues, ellas, ellas hicieron, este, al menos en inicios de los 80, tres álbumes que serían, este, parte del top 10 de los álbumes más famosos o más, este, con más impacto en la industria musical del siglo pasado. Y me refiero, primero, Beauty and the Beat, muy recomendada para quienes quieran conocer a The Gogos. Aquí vienen todos, casi todos los éxitos. Ahí viene, este, Our Lips Are Sealed, We Got the Beat, este, entre otros más. Vacation, que es el segundo álbum de The Gogos. También viene ahí el tema de Vacation, vienen algunos otros más conocidos. Y, finalmente, ay, de hecho, no me lo traje, pero, bueno, en 1984 deciden ellas separarse. ¿Por qué? Como en todas las bandas de rock pasa, o en casi todas, este, salvo los Rolling Stones, The Pitch Mode, The Cutie, y, este, y algunas otras más, este, pues, llegan a ver las diferencias, ¿no? O sea, es que, pues, es que a mí no me gusta tocar lo que tú estás cantando, ¿no? Es que a mí me gusta más el pop. No, pues, es que yo le voy a la América, ¿no? Es que, o sea, todas las diferencias se juntan. Y como están en gira siempre y están viéndose todos, imagínense ustedes que saliéramos en gira nosotros cuatro y que nos tuviéramos que ver todas las 24 horas del día, ¿no? Terminamos el programa y las 24 horas así llora. Seguramente va a haber diferencias. Si Andrea se acaba de pelear con los de Daxa Foods hace unos minutos y solamente los vio una sesión, imagínense, viéndonos diario. ¿Cómo habría de violencia aquí, pero? Sí, claro. Así es. Pero, bueno, se separan, se separan las chicas. Y, bueno, ¿quién se imaginan que toman la batuta primero en hacer su carrera como solista? Obviamente, Belinda. Belinda Carlyle. Belinda Carlyle. Exactamente, Belinda Carlyle era, aparte de ser una gran cantante, tenía una personalidad muy impactante y ella era precisamente el lado más pop de los gogos. Ella sí le gustaba el pop. O sea, ella sí decía, ay, no, ustedes están muy rudas, amigas. Yo sí quiero algo más pop. Y saca este disco en 1987. Bueno, primero sacó uno en 1986 que no me traje ahorita porque no tuvo tanta repercusión como este. Este disco que saca en 1987 incluye el tema más conocido de ella como solista, que se llama Heaven is a Play of the Year. Nos van a banear por el copyright, entonces le quedamos ahí. Y, segunda, en 1989 saca su álbum, su segundo álbum, o sea, no cansándose del éxito que tuvo en 1987 con esa canción que Andrea nos estaba deleitándole oído en este momento. En 1989 saca su segundo álbum y tuvo el mismo éxito. Esta mujer estaba, pero de quítense, quítense, que ahorita ando con todo. Ando chida, no me toquen y andaba así con todo, ¿no? Este, metiendo números uno, este, entrevistas, conciertos. Este disco se llama Runaway, Runaway Horses. Y precisamente tiene su, este, el tema principal, Runaway Horses. Este, Live a Light On, son de los temas más conocidos. Live a Light On probablemente es el más conocido de este álbum. Grandes temas, la verdad es que yo diría que, si bien te parece un poquito a estar escuchando de Gogos, sí marca ella muy su, su territorio en la parte popera, ¿no? Bueno, pero ahí no sé qué dais. Ah, déjenme les enseño esta, esta joyita. Para quien no conozcan, ¿qué se imaginan que es? Parece como un. Un chocolate. Un preparador de libro. Un chocolate. Un chocolate de Belinda Carlyle, ¿no? Este disco es una edición japonesa del sencillo de Belinda Carlyle. Y así como alguna vez les comenté que los sencillos salían en discos chiquitos, este, pues en esa época también así lo hacían, ¿no? Y déjenme lo abro con todo el cuidado porque si lo rompo, este... Ya abrió el coleccionable. Me voy a dar la presentación al final del... Sería una lástima que se le cayera. No, no, no. Mira, ve nada más qué hermosura de formato. Es un formato que solamente se dio en Japón. Y miren, el sencillo. Literalmente un disquito. Entonces, bueno, pues en esa época Belinda Carlyle estaba en el número uno de los... De Billboard, de todas las listas de popularidad. Bueno, pues su comadre y casi por la cual tuvo el problema más fuerte con The Gogos, Jane Wilden, también se lanzó y dijo, ¿sabes qué? Si esta vieja bruja... Las dos se odiaban. Si esta vieja bruja con cara de quién sabe qué lanzó su disco y le fue bien, pues ¿por qué yo no voy a lanzar el mío, no? Y siempre hubo esta rivalidad entre ambas. Este... Sí, las dos se odiaban de nuevo. Muy sensualona y todo. Fíjate, Jane Wilden dice, pues voy a sacar mi disco y voy a ver, voy a ver cómo me va, ¿no? Porque las dos eran, aparte de que las dos eran consideradas por sus fans las más guapas de The Gogos, las dos eran las que tenían la mejor voz, pero eran voces dulces, no eran voces rudas, así rockeras. Entonces, Jane Wilden saca también su álbum en el mismo tono, totalmente pop, y saca dos discos en los 80. No tuvo el éxito, desafortunadamente, que tuvo Belinda Carlyle, pero bueno, pues ahí las dos se daban sus picones, ¿no? Este... Belinda Carlyle siguió su carrera como solista, tuvo una pausa en 1998, descansó. Algo que no les he comentado es que, como todos los grupos de rock, o sea, bueno, no todos, pero la gran mayoría de esa época, pues tuvieron muchos excesos, ¿no? Y lo mismo le pasó a The Gogos. De hecho, la que tuvo mayores excesos fue Belinda Carlyle. Belinda Carlyle confiesa en las entrevistas posteriores, ¿no? Sobre todo ahora, ya que está más madura, que pues ella estuvo consumiendo cocaína desde 1978 hasta 1994 o 93. Y literalmente ustedes pueden ver ahora en los reencuentros que hacen del grupo que su físico sí se ve afectado por eso. O sea, y digo, no lo digo en el afán de Morbo ni nada de eso, sino que simplemente ella lo dijo y sí repercute físicamente cualquier abuso, ¿no? Entonces, ella recuerda inclusive en la gira de Runaway Horses que hubo al menos cuatro presentaciones que no recuerda, que no recuerda que solamente las ha visto en video y así es como las ha recordado. Pero no recuerda ni cómo cantó, ni cómo pasó, ni cómo llegó a la ciudad, pero cantó. O sea, de que se puede, se puede, pero pues no se acuerda. Pero bueno, es un pequeño resumen de The Gogos, para quienes no los conocen, para quienes son jóvenes, bueno, inclusive Andrea, pues que es súper joven, las conoce y mira, pues es conocedora de buena música. Para quienes no las conocen, yo sí se los recomiendo mucho, hombres y mujeres, que escuchen a The Gogos, que vean lo que se hacía hace 40 años, hay 30, ojalá fuera 30, 30 y tantos años. Hace 40 años, lo que ya se hacía en 1980, 81, qué se hacía de rock, estas chicas ya marcaban esa pauta, y bueno, pues hasta la fecha, inclusive, creo que fue en junio, ellas están planeando una película, que seguramente saldrá en Netflix, próximamente a finales de este año, con un pequeño documental de la vida de The Gogos, y los secretos que nunca han develado al público. Ahí está. A ver qué tal está. Muy bien. Sí, esperamos para verlo pronto. Ojalá. Pero no sé qué ustedes opinan, porque, o sea, no sé si, yo igual, yo creo que sí, ¿no? Pero, no sé antes si los managers, o los que hacían como las giras, no eran coherentes con el, con la cantidad de shows que hacían que tuvieran. Entonces, no es por justificar, no, cuando hablé de, de Big Daddy, pues no, es una justificación las drogas, pero, siento que si tal vez no piensas en tu, en tu artista, como a quien te estás ayudando, si luego lo ves como algo de dinero, pues luego ya ni sabes, lo llenas de shows, las personas ya no están inconscientes, no tienen la energía, encuentran la energía en sustancias estupefacientes, y luego se quedan de que, ay, destruyó su carrera, es como de, pues sí, porque ni siquiera sabían dónde estaban, porque tenían que ir de un país a otro, en un día. Pero no siempre, no siempre es por eso, mira, hay grupos que se la pasan, este, en gira por 18 meses seguido, y no están, este, metiéndose drogas, por ejemplo, este, Whitney Houston, no fue por abuso de, de giras. No, bueno, el caso, fíjate que algo, 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 tienen, tienen razón los dos, o sea, sí se conjungan las dos cosas, porque cuando estás mucho tiempo fuera de la casa por trabajo, es horrible, el que diga que, ay, qué padre viajar por trabajo, es una nefastez, de verdad, estar durmiéndote en camas, este, y digo, literalmente durmiéndote para las horas que te queden, cuatro horas, en camas que no son tuyas, en ciudades que no son tuyas, con gente que ni conoces, etcétera, etcétera, desgasta, y la segunda es que muchas veces, imagínate que tú tienes depresión, o traes un tema de ansiedad, ¿qué te queda? Bueno, pues oye, es que fulanita del grupo trae marihuana, pues pásame un churro, ¿no? y ya te relajas, oye, es que no he dormido, porque estuve toda la noche pensando, tuve pesadillas, no, ni siquiera pude cerrar los ojos, ah, pues órale, échate un pasón, se vuelve en automático, sí, 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 es horrible, ¿no? ¿Quieres Rocketman? ¿La película de Rocketman? Sí, sí, de Elton John. Está, está muy buena, pero las de Xona, y llega un momento donde, bueno, no voy a hablar de, de Tarot. Échale el spoiler, échale el spoiler, Andrea, se lo merece. Pues no es algo que nadie haya visto, creo, ¿no? Pero pues ahí mismo Elton John, así, llega saludando con sus trajes espectaculares, y no puedo, o sea, supongo que eran trajes pesados también, pero llega un momento donde dice, buenas noches, no sé, Weibuton Stadium, o no sé, Brasil, no sé dónde estoy, no importa, y lo toman como chiste, pero, pero, no saben ni dónde está, y qué pasó, se metió droga, y como, así como muchos artistas. Exacto, ¿no? Y le pasó a Elton John, tú ves también la película, por ejemplo, de Queen, cómo les enciman, y enciman, y enciman, este, fechas, cuando, digo, no muestra realmente lo que fue, porque a Queen lo saturaron de fechas en distintos lugares del mundo, pero Elton John también es una persona, como tú bien mencionas, que vivió en las drogas por años, o sea, que ni siquiera se acuerda de la época de los 80, no se acuerda qué pasó, cuando se ponía esta gorra del pato don, Donald, de la boca de pato Donald, ¿no? Este, cuando entraba con el traje de como tipo astronauta, ¿no? Lo paraba en el escenario y en automático, toda la parte esta de la, ¿cómo se llama? La conciencia reptiliana, es la que funcionaba, o sea, pues es como, ponen un tipo a manejar, este, un señor que maneja, por ejemplo, un chofer de camiones, lo pone al casado, y maneja de todas formas. Pero también se drogan un montón. Muchos de ellos sí. Muchos de ellos sí. Así es que, digo, la moraleja, digo, no nada más va de que no abusen de las drogas, sino que, pues también todo se conjuga, o sea, tienes problemas emocionales, o inclusive psiquiátricos, te sacan y te explotan, porque es lo que hacen estos managers, y todavía lo siguen haciendo, ¿eh? Eso, créeme, digo, lo hemos platicado, este, con gente que sigue haciendo eso, y lo siguen haciendo, siguen explotando a la gente, sobre todo a los que están de moda, ¿no? Este, y, pues sale otra vez lo mismo, el abuso de drogas, el abuso de sustancias, las dietas súper rigurosas para las mujeres, que son las que regularmente les exigen mucho en la parte física, este, o, también digo a los hombres ahora que se dedican al modelaje, pero me refiero en la parte musical, ¿no? Hacen mucho eso, el explotar a la gente y abusar físicamente, de ellos. Sí, sí. Oye, pues, cuando llegan comentarios de la gente, aún hay, este, la mamá de Andrea, Ana María Esparza, dice, este, vacaciones, el primer sencillo de ellas, sí, es correcto, hard, de los mejores grupos, lo mismo le pasaba a los grupos como Abba, Agneta comentó, lo horrible de no saber dónde estaban, sí, por supuesto. Ahí en la historia de Agneta hay una, hay un buen trasfondo, luego lo contaré de aquí en un culturiano y chismeando. Órales. Y bueno, pues, como dice la mismísima Andrea, aquí en culturiano y chismeando significa que ya estamos en la sección. No, 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 Tiene que ver la librar, qué podemos escuchar de las gogos, qué podemos escuchar de Belinda, te la tomo porque me encanta eso precisamente recomendar a la gente que apenas quiere curiosear precisamente en la música que a lo mejor no es como su favorita pero dices pues vamos a echarle un clavado primero que nada si quieren conocer de las Gogos, o sea si ustedes están más en la onda de pues quiero algo más rockerón yo sí soy más como rockero y pues quiero conocer eso número uno yo sí les diría que Beauty and the Beat es tal vez el álbum más vendido de The Gogos vienen al menos cuatro canciones, o sea si lo escuchan completo van a pensar, ah es un Greatest Hits, no es un Greatest Hits es un álbum, es de 1981 muy buen álbum, muy bueno muy recomendado segundo, tal vez no no malo, sino también uno de los clásicos, Vacation este álbum fue previo a este este es de 1980, este es el álbum debut de ellas, también es muy recomendado, ahora si me piden una recomendación directamente de Belinda Carlyle yo les diría empiecen con este, empiecen con el álbum este de Heaven is a Place, Heaven in Air es un gran álbum, todo el álbum es riquísimo, riquísimo segundo Runaway Horses y todos estos los que les estoy diciendo están disponibles en Spotify están disponibles en Apple Music en Deezer, los pueden escuchar totalmente gratuito con el fee que están pagando este, de manera mensual y bueno este sencillo nada más lo quería mostrar porque está bien bonito pero ese no es el que este éxitos de The Gogos también si quieren empezar con algo así como más general váyanse a este álbum este lo encuentran también ahí en Spotify es grandes hits de The Gogos me encantaría recomendarles el disco de Jane Wilding pero sinceramente no es uno de mis favoritos lo pueden escuchar por curiosidad no es tan trascendental como los discos de Belinda Carlyle este disco se llama Tangled es el segundo este es de 1989 hay uno anterior que se llama no este se llama Fur como como peluche Fur pero no es y ese es de 1987 no no lo recomiendo la verdad tampoco pero bueno a todo hay gustos sí también sacó la versión de Gemini en acústico hace si no me equivoco como 5 años 6, 7 años y está muy bonita o sea de por sí esa canción es muy linda a mí me encanta o sea yo tenía momentos bien cursos con mi papá cuando era más chavita porque sonaba esa canción en el radio y nos hablábamos por teléfono y decíamos mira bien cursos pero la versión nueva está muy tranquila y también hay muchos artistas que son de esos años y que están sacando versiones de sus canciones de sus top hits como Rick Astley sacó Never Gonna Give You Up en acústico y está buenísima buenísima fíjate que a mí no me gustó ese acústico que sacó sacó todo el álbum de éxitos en acústico y no es que bueno a mí lo personal me encanta el ritmo que tenía la canción original se me hace muy muy catchy muy muy ochentas muy también hizo un dueto rockerón con los U-Fighters es la de Never Gonna Give You Up déjame te digo una cosa yo quisiera llegar a la edad de Rick Astley viéndome todavía como él o sea él se ve si lo ven de lejos se ve parecido todavía ¿no? sí todavía todavía no 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 ya no tiene esa voz porque yo de verdad va a sonar súper fan girl pero yo escucho a Rick Astley en los ochentas y yo escucho una voz tan varonil que digo wow sí pero ahorita la escucho y ya tiene voz como de viejillo y entonces ya me digo wow tiene razón sí le está no me ofendiste al lo de no y sigue siendo un señor muy guapo es que tiene personalidad Andrea y sabes que ese copetote y todo o sea se ve muy parecido o digo ya en su edad de ahora pero se ve con estilo todavía sí y ha sacado covers actuales o sea de dj's y cosas así ha sacado covers y están buenos ajá no ubica la canción la de you shoot me down where I'm from I am titanian que es un dj's sacó un cover de esa canción está buena orale orale oye pues si eres fan de Rick Astley no nada más Adonai orale no está súper bien bueno que detrás de esa puerta hay un póster tamaño real de Rick Astley así te lo creía sí te lo creía y sabes qué voy a aprovechar en decir lo que te dijo hola Andrea dice Andrea es inmortal o tienes cien años como Adonai yo creo que sí la verdad yo soy algo así como como Chabelo Grey ah como Dorian Grey seguramente y sabes que en lugar de tener el retrato ese que se iba haciendo viejo tiene la foto de Rick Astley la foto de Rick Astley se está haciendo viejito viejito y ella se está sino joven joven y cada vez se me pone la voz más grave para cuando tenga como veintitrés veinticuatro como cuando tenía de casi de los atentas es que te imagino así como te ves ahorita y cantando ¿qué fue escena Andrea? la verdad es que no no estaría padre bueno ustedes no saben dónde trabajo pero llegar en el trabajo es decir hola bienvenido que te voy a preparar cierran la recursal créeme no no qué miedo qué miedo oye por ahí dice Vanessa Rojas regresa que te fuiste hace rato pero bueno así es así es esto de de gogos para quien quiera conocer música nueva bueno no música nueva música vieja Rick Astley un clásico de clásicos también y Belinda Carlyle pero ya vámonos a la sección más esperada de la radio porque se nos acaba el tiempo mi estimada Andrea y este la gente lo aclama la gente lo pide y nos vamos a la sección más cultural y más chismosa que existe en la radio mexicana cultura me chismeando oye mi amigo tengo que cambiar mi canción porque no sé si recuerdan que en el primer capítulo yo dije esta canción es un flangeo de la que hay en un podcast ah sí al rato ya tengo que ir grabando algo nuevo por ahí imagínate al rato ya nos censuran el programa por cultura y chismeando nada más por el jingle siempre desde que llegué vi los créditos del podcast bueno para quien no sabe hay un podcast que se llama La Cotorrisa y tiene una sección que se llama Cotorreando y Chismeando entonces dice Cotorreando y Chismeando pero pues no tenía mucha creatividad cuando me invitaron al programa pero llegué con todo para quedarme ándale órale no bueno no pues sí eso sí Andrea no la verdad es que sí llegaste con todo y ahí va con todo la sección de Cotorreando y Chismeando pero cuéntanos qué onda qué chisme nos traes ahora pues hoy no vengo muy cultural en sentido de que de música que de pintura o de ya creo que solo he tocado esos dos temas sí de hecho sí no de moda has hablado también de Coco Chanel ay la Coco ay la Coco pero de su faceta musical también mencionó así que ok ok bueno hoy los voy a encontrar no ah no eran pintores sí olvídalo bueno hoy hay un perrito ajá hoy es el siguiente bueno para empezar todos hemos oído de los hermanos Grimm ¿cierto? ¿no? sí claro que sí ¿los hermanos Grimm? Grimm Grimm ah ya perdón te entendí mal los hermanos Verde yo había entendido perdón bueno los hermanos Grimm son escritores de cuentos de finales del año del siglo XIX y todos hemos llegado a ver las adaptaciones que ha habido de sus cuentos en cine pero los vemos súper alegres y súper felices y todos enamorándose y cosas así pero también todos hemos oído de que ay la película es de Disney realmente la sirenita se hace espuma o realmente se cortan los pies y cosas así o sea entonces pues hoy voy a hablar no en sí de los hermanos Grimm bueno sobre todo de un cuento pero es de una historia de esas peces que la realidad supera la ficción pero bueno hay un cuento de los hermanos Grimm que ellos lo escribieron en 1849 llamado Rapunzel todos hemos oído de Rapunzel no puedo decir que es de los cuentos más bonitos porque no sé a mí nunca me encantó la historia de que encerraran a una mujer y que la jalaran de la trenza pero va a haber alguien que les guste esa historia ¿no? a ti es donde hay que es opresor ¿no? no no él era el que encerraba a mujeres y las jalaba de la trenza no tampoco ay fue horrible pobre Adonaya ya van a empezar a decirle ahorita en el público vas a ver Adonaya pero bueno continúa con Rapunzel mejor porque bueno pues Rapunzel ya sabemos bueno han visto la no creo que la hayan visto bueno hay una película de Barbie de Rapunzel que la película es muy bonita o sea la verdad las animaciones que había en las películas de Barbie anteriormente eran muy lindas el lago de los business perdón ya vengo de Fungle con Barbie pero bueno bueno seguramente alguien las ha visto si alguien ha visto las películas de Barbie aquí abajo por favor comenten que son muy bonitas pero bueno les voy a explicar para quienes no ubican a Rapunzel que no sea de la película de Enredado les voy a explicar rápido pues resulta que hay una chava muy bella y que tiene el cabello mágico entonces la señora bueno vive con una no sé si es una madrastra o una bruja creo que es una bruja pero siempre le está aquí cuidando el cabello y que su cabello según es mágico y bla 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 el chiste es de que un día ella se conoce a un chavo y el chavo pues le empieza a seducir y bla 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 el chiste es de que la guarda en una torre y la deja ahí y ella le dice es que es para cuidarte y para que estés bien y así pero nada más lo hace para cortarle el cabello luego en el cuento dicen no lo he leído la verdad no he podido leerlo porque nunca me ha interesado leerlo para ser sincera no perdónenme muchísimas gracias no es cierto no o sea los cuentos de los hermanos Grimm son muy padres pero Rapunzel les digo no es una historia que a mí me encanta que guarden a la mujer y le jalen la tren pero en el cuento mencionan que el chavo bueno el príncipe por decirlo así porque no era un príncipe le grita y le dice Rapunzel suelta tu hermosa 30 o no sé qué y él trepaba para estar con ella y así pero dicen en el cuento real Rapunzel se embaraza por razón no oculta nada más iba el príncipe a platicar con ella claramente de alguna manera entonces los familias bueno quienes estaban en la torre se dan cuenta de lo que está planeando el príncipe para robarse a Rapunzel y cuando sube él lo atrapan y lo matan y le sacan los ojos y cuando le sacan los ojos lo avientan por la ventana y se lo comen los cuervos esos tipos de historias que le gustan que le gustan a Donai mira hasta Donai son sonreídos son sonreídos él como le arrancaron los ojos que padre historia pero bueno se está embarazada Rapunzel perdón Andrea si está embarazada o pues no sé o sea te digo que realmente no he leído el cuento pero he oído bastante bueno de lo que leí ahorita para el tema si si tuvo un bebé hay versiones hay versiones como todos los cuentos crean versiones si la verdad si la de los hermanos Green pues pues muchas obras también fueron alteradas la verdad no sé bien cómo las alteraron pero pues con el paso del tiempo ¿no? como los chismes así es pero el 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 cuento se escribió en 1800 y cachito y en 1849 nace una mujer esto ya no es en vida de cuento esto ya es realidad nace una mujer en un pueblo en Francia que está como a unas horitas de donde está Notre Dame que es un pueblito muy conservador se llama Poitiers no sé cómo se pronuncia en francés de una familia muy elegante no porque bueno vamos a decir Poitiers 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 suena muy mal decir Poitiers entonces este y qué pasó en este pueblito fuera de la realidad o sea el pueblo es muy en este entonces como en el capítulo anterior en este entonces Francia no era Ciudad de México ayudando a los proyectos emergentes era como Inglaterra como Puebla ajá super mochos ya no no me voy a meter con con estados completos porque qué tal si algún día nos volvemos famosos y me van a pechar de discriminatoria por de discriminadora por decir que los de Inglaterra opresora y clasista van a decir pero ahora sí continuaré esta era una muchachita bueno era una familia así de baro de billullo y que era uno de era ay se me olvidó la palabra bueno trabajaba para la universidad de Poitiers y era así una familia increíble y súper ayudadora y ayudaba y mantenía al pueblo no eran de la realeza ni nada por el estilo pero era de esas familias como chidas entonces tenían una hija muy 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 bonita tienen una tenían una hija muy 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 bonita que se pronuncia se llamaba Blanche Monnier las familias se pedían Monnier Monnier M-O-N-I-R antes de que sigas perdóname dice tu mamá que dice tu papá que se pronuncia Putier ya ves estaba en lo correcto Putier no pero es Putier 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 Bueno Putier Bueno ya perdón Andrea sigue adelante por favor la familia Monnier bueno Monnier tenían una hija muy bonita que se llamaba Blanche lo mío no son los acentos perdónenme desde el de este compositor no se olvidó bueno desde él no no ya se dieron cuenta que los acentos no son lo mía pero bueno es complicado el francés digo ninguno de nosotros tres habla francés entonces se entiende se se justifica Blanche Blanche y la familia es Monnier 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 bueno la familia Monnier decían es que mi hija es una solterona tiene 26 años y no se ha casado y sigue en la casa y además era una mujer preciosa o sea no no si pongo la imagen me voy a tardar un montón pero imagínense para que hagan una una imagen era la clásica mujer piel pálida con cabello como cortito bien peinadito o sea estamos hablando del siglo XIX entonces flaquita porque dicen que sufria de anorexia órale entonces ella esta chava tenía muchos pretendientes muchos pero ninguno le convencía como que ella estaba en su onda decían chido luego pero pues a los ya tenías 19 años y no estabas casada ya se te había pasado el tren entonces a ella ya se le había pasado el tren hace 7 años y pues ya total la mamá estaba como de ya cásate por favor cásate y los problemas alimenticios de su hija no le importaban entonces pues ¿qué hizo la señora? pues empezó a cuidar y a mostrar a su hija en su sociedad y bla 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 en una de esas un abogado pues vamos a decirle pobre ton fácil le llamaba a la familia un abogado pobre ton se empieza empieza a acordejar a Blanche y Blanche empieza a derretir su corazoncito de que daba y dice tal vez este es mi ser amado ay pobrecita no no ahorita dice pobrecita pero a ver si más adelante me sigues diciendo pobrecita entonces la familia la familia estaba diciendo no tú no te puedes casar con un abogado pobre ton ese güey no tiene varo tú no te vas a casar con él prefiero que vistas santos aquí para siempre él estaba de que no llevamos su hija y podemos tener una vida juntos y así entonces para cuál fue la solución de la señora para no para que Blanche no se casara con este abogado que ni siquiera podía encontrar el nombre del abogado ustedes qué harían en ese momento si ustedes tuvieran una hija y no quieren que se case con tal persona qué harían pues es que bueno en esta época no se podría hacer nada Andrea o sea simplemente hacen lo que lo que quiere la persona no o sea ya hay una edad en la cual pues no tiene una injerencia digo no no tiene hijos pero me imagino que ya una edad ya no puedes hacer mucho por definir si sí o si no en esta época aparte ya tenía 26 años en esta época en esta y en esta entonces ya ya podía ser no digo porque digo porque antes en esta época pues sí ya era quedada no ajá pero este en esta época pues ya es más más normal ahí está la foto para quienes la querían conocer no pero estás dando escúntate porque va a pasar después cierra eso bueno no cierra cierra ya ya están leyendo toda la noticia ya para qué se las cuento no nada más salió la foto de ella a ver cuéntanos ya me enoje tengo que a veces no se están esforzando en hacerme enojar desde el pasado con Daxa Food y ahorita también le traes tirria a Daxa Food en fin ya supongo que se enteraron de la historia pero no 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 en serio no se ve o sea lo que pasa es que queríamos mostrar la foto porque precisamente tu mamá decía que querían ver la foto pero no no se vio nada pero bueno era una mujer muy bonita ya como seguramente todos dieron y la solución para la mamá fue decir pues vamos a encerrarla vamos a encerrarla en una torre bueno no la encerraron en una torre la encerraron en el segundo piso de su casa de dinero y pues la encadenaron pero ella tenía un hermano su hermano dice que tenía una un retraso bueno una discapacidad intelectual entonces pues el chavito pues ni voz ni voto realmente en ese o sea si de por sí actualmente tienen mucha discriminación hacia toda esa a todas todas las minorías ¿no? entonces de por sí actualmente imagínense antes o sea si la mujer era vista como su opinión era un pues nada ahora imagínense así como un chavo buque es más chiquito y así entonces pues ya pues la encerraron la encerraron 25 años es decir que la encontraron a los 51 años ¿qué pasó a los 61 años? todo el mundo le dijo como ¿dónde está su hija? y su hija les dijo no la voy a mandar la mandé a Inglaterra a que viera otro lugar y que en un orfanato no ¿cómo se llama? bueno en una escuela ajá en una academia en una academia y todos ah sí va chido desapareció la hija de la de la familia Munier y no resulta que les llegó una carta a la policía diciendo ¿sabes qué? en la casa de los Munier está pasando esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto entonces resulta que llegaron a la casa de los Munier y subieron al segundo piso y la casa olía espantoso olía así como a muerto olía mal 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 pues ¿qué es lo que se encontraron después atrás de una puerta con un candado? se encontraron a la hija que estaba en Inglaterra con popó de animal popó humana que era popó de ella alrededor con sobras de comida ella pesaba 23 kilos cuando la encontraron el cabello le llegaba hasta los tobillos y la catalogaron bueno hicieron un libro sobre ella pero la catalogaron como la Rapunzel donde pues la volvieron loca simplemente para que no se juntara con él la intentaron de rescatar la llevaron a un hospital psiquiátrico pero pues en el hospital psiquiátrico ya colgó los tenis pero la mamá del impacto de que ay ya me cacharon de que secuestré a mi hija la también la también se murió de un paro cardíaco entonces le hubieran metido al tambo lo hubieran metido a la casa pues sí pues en el proceso o sea fueron 15 días después de que le encontraron en el proceso legal pues la señora dijo no pues mejor me muero y se murió bueno no se suicidó pero se murió y el hermano pues como tenía la discapacidad no pudieron condenarlo a pesar de que eran cómplices y todo el o sea todos los de la servidumbre por decirlo así también todos eran cómplices porque todos dejaron a la mujer ahí 25 años y la chapa así pasó no tuvo ni vida y fue medio ignorada la historia la verdad actualmente la ciudad de Potille sigue siendo un pueblo muy tranquilo pero el honor que tenía su apellido para la universidad de Potille ya no es el mismo desde que secuestraron a su hija vale ay pobre mujer en serio ya pueden poner la foto ya pueden poner la foto para que vean la necesidad de hecho la cerré a ver aquí la tengo a ver ponla para que vean la diferencia yo tengo una pantalla compartir ventana de cómo funciona esto oye pregunta a propósito tu mamá cómo la encontraron cómo fue que dieron con ella o sea simplemente porque alguien subió al segundo piso les llegó una carta anónima ajá creen que es el hermano pero el hermano no creen que fue alguien de la servidumbre pero pero una carta anónima entonces no sé la carta anónima pero ay no no entiendo esta aplicación amigos ahí viene un share screen abajo dice share screen y ya Donay le da aprobación del otro lado para para que salga a ver ya a ver ya te apareció por allá Donay ya pero no se ve ay se está viendo está cargando está cargando es que se fue ya ya ah mira ay no no pobre pobre mujer que triste historia en serio ¿me fui? no nada más yo la pongo espera sí a ver quitemos la de ahí está cargando sí mejor ya pero bueno tomando en cuenta la historia ahí estás de regreso porque se te se te se te todo eso ahorita la pone Donay en ese en ese entonces Francia estaba en su apogeo porque era donde iniciaron los bueno estaba planeado que fueran los Juegos Olímpicos alzaron la torre Eiffel bueno nada más como de muestra uno la ponían bien 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 ajá y se vio completamente opacado por todo lo que estaba pasando en Francia en ese momento pero realmente pues no sé siento que tuvo que tener un poco más de impacto porque no sabemos realmente cuántas chavas pasaron por cosas que podemos ver en los cuentos ay si no que horrible mira ahí la la encontré a Donay por si quieres ponerla acá o ya ahí está no es el comparativo que estaba mostrando Andrea pero ahí se alcanza a ver la la foto que precisamente no quería la que estaba poniendo Andrea mira híjole que mala onda pero bueno pues ya o sea esta es la historia de la Blanche de la Monier pero pues realmente esto es un impacto de cosas de lo que es el privilegio de tener que nuestra familia se vea perfecta en ese entonces actualmente no sé si aún como antes pero era de que como mi hija se va a casar con este wey entonces pues prefirieron de verdad matarla a que pudiera tener una vida feliz al lado de aquel abogado y pues así es el poder hemos tenido muchos ejemplos de lo que es el poder no nos vamos a politizar pero se ha visto más en la política de todo el mundo que el poder hace cosas enfermizas entonces pues esto nada más era una familia por tener un buen apellido imagínense todo lo que ha pasado y lo que está pasando en las familias que aún son de abolengo sí pues como Lady Di que ayer cumplió años de años ¿no? sí no ayer cumplió años de fallecida este fíjate eso qué bueno que sacaste el tema y rápido antes de que Adonai nos diga ya ya córtenle ya sí no Adonai le cobran por horas que usamos de más entonces este no fíjate que el fallecimiento de Lady Di también fue algo que normalmente o asumen que fue un accidente pero realmente hay muchas cosas de fondo ¿no? y si tú ves documentales la película todo eso vas a entender que no era tanto así como un accidente sino algo premeditado y que querían que sucediera ¿no? porque no era conveniente para la familia ¿no? no era conveniente que ella tuviera esa relación este después de haber terminado con el príncipe entonces hay una serie de cochinadas detrás de todo esto ¿no? normalmente casi todas las muertes de políticos o cosas así todo y realmente este nada más es un ejemplo muy burdo porque lo vemos medio ay que es de parte de un cuento pero no es la realidad de lo que ha pasado una y otra vez y otra y otra y otra y otra vez donde prefieren matar por mantener un apellido en alto o un puesto en alto así es así es que triste y bueno pues ahí la moraleja o el mensaje es que definitivamente como tú mencionas o sea el poder lleva a este tipo de cosas este y bueno pues seguramente en la historia actual ha de haber algunas otras mujeres o hubo hombres que están viviendo cosas vejaciones precisamente por por un nombre ¿no? por un título por una familia ¿no? es absurdo todavía pero hubo el caso recientemente donde alguien algún no voy a decir quién pero alguien dice baja la pierna que se tiene mucho no bueno ese señor ya hasta renunció de que toda la gente precisamente lo hizo notar ¿no? exacto ¿no renunció? ¿o sí? no sí el mismo partido dijo no no lo vamos a tener lo obligaron a renunciar y pues ya presentó su renuncia el señor para no darle finiquito pues sí pero bueno pues es parte de las consecuencias de lo que uno hace por actuar de esa manera ¿no? pero bueno Andrea oye pues esta esta historia es como que o sea yo sí sentía así feo como dice lo sentía hasta el cuello y yo que no tengo no bueno no sé se siente feo pero bueno pues pobre pobre mujer pobre mujer ¿cómo terminó? el poder hace cosas muy malas entonces es como para dar el principio de que si les ofrecen algo a cambio de algo de algún de la dignidad no lo hagan la verdad la dignidad es lo primero y no la dignidad de tener un buen nombre puesto o apodo exactamente y no solamente aplica para mantener un rango en una familia también aplica para todo o sea nuestra dignidad está primero o sea para quienes piensen ah pues voy a ceder a ciertas cosas con tal persona nada más para tener beneficios ¿no? el famoso sugar daddy sugar mom y todo eso pues la verdad es que estás poniendo tu dignidad en el bote de la basura nada más no es sugar mom es milf no sugar mom y milf es otra cosa y adonai no ya por ejemplo sacaron una película en netflix estamos entrando señores señores al horario yo leí leí algo leí algo en netflix por eso dije no es una película que es sugar mom y sugar daddy exacto ya aprendí algo nuevo el programa de adultos empieza a las 10 de la noche se puso rojo si estaba por el verde qué onda con esto ay bueno adonai ahora te tocó a ti siempre nos toca a nosotros siempre nos andamos tirando entre nosotros pero pues te tocó ahora a ti este pero bueno así que es dignidad primero señoras y señores y bueno pues siempre nos dejas un mensaje andré al faro con con la sección de culturiano y chismeando y pues la verdad es que estuvo fuerte estuvo fuerte ahora si no fue lo que dijo adonai que ya lo están quemando en comandario qué mala onda eres andréa porque aparte adonai está que no se cabe desonrojado y tú todavía sigues ahí híjole ya vimos de qué de qué tipo de persona eres rencorosa con taxa food todo el día tirando todo el día pobre ya 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 les tiraste hasta la propaganda y todo y ahorita contra adonai no que adonai se quemó por depravado enfermo opresor bueno bueno más triste que nosotros también sabemos qué significa esa 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 yo no lo niego yo tampoco digo pues es cultura general yo leo leo mucho ajá ay qué vergüenza qué acto ya va qué vergüenza aparte porque está toda la familia viendo y aquí nosotros quemándonos de gratis ajá está bien ay yo vamos por favor que mi familia es la única que está viendo esto no mis papás también lo ven así es que no bueno oye fíjate fíjate lo que te dice dana dana montesdeoca dice ya hasta nos dejó sin seguidores de tan mala propaganda uuuh a ver cuántos seguidores nuevos van a sumar a ver quién gana ahí está ahí está dana ahí está es una es un aviso si tú le das un giveaway andrea como se lo merecía seguramente va a haber más seguidores va a haber más comentarios en este programa de mmm qué delicia daxafood para todos ustedes no no es cierto chicos la verdad muy padre el proyecto de daxafood muy padre el contenido que observa donai y pues nada los que quedaron mal fueron ustedes yo no sabía qué quería decir creo por hacer tanto hincapié en eso pero bueno fíjate ya limoas perezas con no dana dice que ya ya los perdona y que que muy bueno el proyecto seguramente te mandó un instant message ahí de no ya te voy a dar tu give away pero mando una rebanada de pastel pero cállate ándale cállate ya no bueno está bien pues aquí todos sacando el cobra al final del programa ya dándole la bienvenida a los programas de la hora de adultos y pues fíjate que me acuerdo ahorita de tanto que extendemos el programa que el programa que más se ha extendido en la historia de la televisión mexicana fue un mala noche no con esta Verónica Castro duró siete horas porque estuvo Juan Gabriel imagínense ah pero es que él no se va hasta que el pueblo hasta que el pueblo no digo hasta que el público el pueblo malo de avante no bueno ya vi por quién por quién vas a votar pero bueno este no se politiza estamos entrando en horario nocturno exactamente exactamente pero bueno pues ya te darán tu premio de consolación dice ahí Dana y bueno pues ya lo estaré esperando así es así es las promesas se cumplen así es que veremos pero bueno chicos redes sociales velozmente cuéntanos Andrea cuáles son tus redes sociales por favor me pueden encontrar como arroba Andrea amalosgatitos en Instagram o en Twitter como Andrea a 52 98 72 73 no no es cierto la verdad no sé qué nomás lo estoy diciendo como Andrea y digo si buscan en el Twitter de la estación seguramente ahí ven Andrea taggeada y pues ahí la pueden seguir sí pero siguiente siguiente bueno pues Adonay Martínez ¿cuáles son las redes sociales de usted y de la estación? pues nos pueden encontrar nosotros en arroba acústica guión bajo radio y igualmente en 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 Twitter y en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar aquí como acústica radio tenemos nuestro canal en en YouTube acústica radio y nuestros canales de 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 podcast en Spotify Apple Music este en TuneIn y pues ya y ya quisiéramos tener en más pero de hecho fíjate que este incluso si haces tú una búsqueda en Google te aparece este referencial a la estación acústica radio en Deezer y en otras aplicaciones más de de este streaming entonces si nada más que Deezer este solo está en versión este usa ya intenté encontrarlo aquí en en México pero no está ah bueno pero en Deezer Estados Unidos para quien nos ve en Estados Unidos nos puede escuchar ahí este si tienes una Alexa un Google Google este ¿cómo se llama? Google Home cualquiera de esos le puedes hablar y le puedes decir Google Google reproduce acústica radio y te va a poner acústica radio en ese momento así es que señores señores a no mis redes sociales perdón rápido Santos Twitter arroba Campa Tadeo ahí me pueden encontrar en Instagram Santos guión bajo Campa este y este Facebook también me pueden seguir y este agregar como Santos espacio Campa disculpen ustedes no es que me haya tomado así el pecho por algo sino porque la voz y se nos acabó el programa señoras y señores este como diría este mismísimo Vicente Fernández no me voy hasta que el pueblo lo demande pero ya el pueblo se fue así es que nos toca a nosotros irnos y bueno los dejamos aquí en la programación de acústica radio ya lo saben nos encontramos aquí la próxima semana en punto a las 6 de la tarde la única frecuencia que llega desde la magia del universo hacia tus oídos tu frecuencia frecuencia vámonos bye